De mañana De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles Gracias a Telenor y a todo el equipo de producción Aquí estamos en De Mañana para llevarle todo el contenido local, nacional e internacional Todo lo que está aconteciendo en este mundo globalizado Esto es de mañana a todas las enfermeras que ayer estuvieron en su día A la bioanalista, enfermero, bioanalista Todos ellos y ellas una gratitud inmensa por el trabajo que han venido realizando Igual también a los médicos y a todo el personal de apoyo Que está en la línea de defensa contra esta pandemia A todos los familiares que han perdido sus seres queridos Desde aquí, nuestro abrazo de conformación y de fortaleza Y aquellos que tienen familiares en lechos de enfermos Fortaleza en Dios, mucha oración Y así iniciamos en De Mañana Muy buenos días, Gerjam Buenos días, buenos días Fulvio Buenos días Amado que están por aquí Buenos días Carolina Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Así es, buenos días a todo el equipo de producción Que desde temprano está trabajando Para llevarle un contenido de calidad a todos nuestros televidentes Y buenos días a la gente que nos... ¿Dónde es? Aquí, ¿verdad? Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 Y a la gente que nos siga a través de nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram Aquí estamos Buenos días, doctor Amado Rosa Buenos días Buenos días Muy buenos días, Fulvio Buenos días, Gerjam Buenos días Todo el resto está fácil No lo he visto No ha llegado todavía Estamos esperando el permiso de Vianel Hay que hacer muchos trámites para... Sí, sí, sí Con ese permiso Bueno, buenos días a todos ustedes y a los amables televidentes Que cada día desde esta hora a las 7 de la mañana Hasta las 10 están con nosotros En un programa preparado Pensando precisamente en que la gente salga a la calle debidamente informada Buenos días Buenos días, Carolina Buenos días Buenos días, Amado Buenos días, Fulvio, Gerjam Buenos días a toda la gente que está con nosotros Hoy miércoles Miércoles 13 de mayo Se acercan los días Aquí estamos Gracias, Carolina Gracias, Amado Ayer, Jan Inmediatamente vamos a pasar a la efemérides de hoy Que hay efemérides de hoy preparadas Para compartirla con ustedes Vamos a las efemérides de hoy Bueno, en lo que llegan las efemérides Vamos a poner en contexto lo que vamos a tratar hoy Hoy vamos a tener... Tenemos la pregunta Si tienen la pregunta lista, producción Si está usted de acuerdo que se extiende el plazo de la cuarentena Esa es la pregunta de hoy Y del estado de emergencia Y del estado de emergencia Lo solicitó ayer el presidente de la república 25 días El presidente de la república solicitó desde el 17 de mayo en adelante el estado de emergencia 25 días de estado de emergencia En el país Comparta con nosotros a través del whatsapp 829-451-3381 ¿Está usted de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia del país? Esperamos su opinión sobre este tema que está gravitando en el día de hoy Bueno, ya tenemos las efemérides listas Pasemos entonces a compartir Ahí tenemos que un día como hoy en 1884 Es realizada la primera prueba del ferrocarril Santiago-Samaná Con una locomotora arrastrando 19 vagones Sin embargo, la obra solo abarcaría el tramo Sánchez-La Vega Yo me imagino la algarabía Con ese tren, esa locomotora Arrastrando 19 vagones Y el escándalo que se hacía seguro Sí, sí, sí Un día como hoy ¿Tú llegaste a montarte, Julio? ¿Eh? ¿Llegaste a montarte la locomotora? En una inundación grande que hubo en el 68 Me trasladaron en la locomotora a Sánchez Danificado a Sánchez Eso me dicen mis padres Pero no Ok No tuve el placer, ¿verdad? En 1993 El presidente Joaquín Balaguer Asienta 212 campesinos en el proyecto agrario localizado En los Haitises Dentro del territorio de la provincia de Samaná Yo participé en ese evento con el doctor Balaguer Entregando esos títulos y esos asentamientos No fue adentro Fue en la parte baja Para contrarrestar tantas invasiones En la zona de acortiguamiento Exactamente Fuera de ahí Para contrarrestar tantas invasiones que se estaban haciendo Al Parque Nacional Los Haitises Esa historia Fue interesante Continuamos con las efemérides En el 2003 El gobernador del Banco Central José Luis Malcún Presenta una creya Contra las principales ejecutivos Del Banco Intercontinental Baninter Ramón Valls Figueroa Viviana Lumbrano de Castillo Y Marcos Valls Coco Por alegadamente Desfalcar la entidad Por más de 55 mil millones de pesos Y todavía lo estamos pagando Estas son las efemérides Estas son las efemérides Que estamos Brindándole por el día de hoy Y ese caso Fue un caso fuerte Que todavía se siente Tú sabes que Tú sabes que En la primera fecha Que mencionaste 1884 Sí En ese mismo año Ulises Herob Que era presidente De la república Promula Los códigos dominicanos Traducidos al castellano Y adaptados A la idiosincrasia dominicana Es a partir de 1884 Que tenemos realmente Unos códigos de leyes En la república dominicana Porque todas las veces Habíamos adoptado Las leyes españolas O cuando los haitianos Nos ocuparon Las leyes francesas Pero en idioma francés Así Sí, sí, sí Incluso Hay documentos Que se buscan En la oficialía civil De esa época Atrás Y salen en francés Hay que pagar la traducción Hay que pagar Exacto No, pero Sí Así es Así es Porque no se pueden cambiar Porque le quita la esencia De la Claro Autenticidad Claro, claro Le quita la esencia Así es Ya está con nosotros Amado Ya se consiguió Los trámites Y está con nosotros Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos días Buenos días Carolina Buenos días Amables televidentes Yayan Julio Amado Agradecido de Dios Por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él Es lo que pido Buenos días Y que no vuelvan a ocurrirse Esos asuntos De banco banínte Así es Eso fue fuerte Eso fue fuerte Señor Y vamos a ver Miren Miren Una experiencia Que ya tengo Con relación a las mascarillas La que tiene Francis Tiene problemas Para que la voz salga Lo más clara posible A cambiar Esas quirúrgicas Son mejores Sí Pero él va a cambiar Él trae más mascarillas Él cambia Él anda aquí Él anda con una funda Mascarilla Con un paquete de mascarillas Ahí saca otra Nueva O sea Él se combina por días A su ayunero Completo Guante negro Sí Qué fuerte está Francis Vamos a ver Cómo amanece el día De hoy A propósito De que ayer De julio Cayó una pequeña Llovizna Buenos días San Francisco De Magores Me oigo mejor Sí, sí, claro Claro Ahí te oye nítile Bueno Wadner Y Francis Amado Y Carolina Y todos los amigos De acuerdo a la oficina Y la parte norte Arrastra algo de humedad Y pueden ocurrir Esas precipitaciones débiles Aunque hay un sistema De alta presión En los niveles Medios de la tropósfera Pero pueden ocurrir En la cordillera central Y en alguna parte Del valle del Sibao Y la parte norte Pueden ocurrir Esas precipitaciones De escasa duración Hoy vamos a tener Un día Parcialmente Soleado ¿Verdad? Poca nubosidad Arrastre del viento Del este Noreste Que nos está Acompañando Todo este trayecto De esta época Del año Por eso Ustedes ven Tanta voladera De chichiguas Y cosas Porque Hay unos vientos Más o menos 6, 5 kilómetros Por hora Que Incentivan ¿Verdad? A este A este Pasatiempo Hoy vamos a tener Temperatura alta Continúa La calor Continúa La radiación De sol Por lo que Se recomienda Ingerir mucho líquido Cuidar a las personas Vulnerables Y mantenerse Resguardado En esa hora Tan intensa El sol Inicia su ascenso A las 6 y 7 De la mañana Y En el horizonte Se oculta Ya esta tarde A las 7 y 8 De la tarde Estas son las condiciones Del tiempo Que tendremos Para el día de hoy Así es De las chichiguas Como nosotros Le conocemos Hay que volver A hacer el llamado A los ciudadanos Tratar de buscar Otro Método De diversión El tema De las chichiguas Ha realizado No te diría De Jan Pero Mira Esos técnicos Da pena Verlos Encaramados Como decimos En buen dominicano Sacando Del alambrado Del tendido eléctrico Quitando Esas benditas Chichiguas Y esa es una labor Muy peligrosa Muy delicada Entonces Un asunto Que es diversión Para nosotros Es un peligro Para esos ciudadanos Que andan tratando De que nosotros Tengamos un sistema Eléctrico Pues completo Esos cortes Supuestamente No sabemos Pero más allá De si es verdad O mentira Esos cortes De luz Que habían estado Pasando hace unos días Es por el tema De las chichiguas De todas formas Todo el tiempo Se ha acusado A las chichiguas De algo Que uno no sabe Si realmente Verdad Si Por eso digo Pero más allá De si es cierto O mentira Las vemos Que se enredan Y no creo Que es justo Para quienes Hacen ese tipo De trabajo Yo me divierto Pero entonces Tengo que ir A quitar Eso está bien Volar a chichiguas Es una tradición ¿Ustedes se acuerdan Del pájaro de Tito? Una chichigua grandísima Aquí hizo Tito Alegría Que volaba todos los años Y todo el pueblo Sobre todo los muchachos Nos desbordábamos Ahí al play Al play A ver a Tito Volar el pájaro Eso era Eso era la diversión Yo fui a ver a Tito Volando el pájaro Eso era lo que se decía Si pero tenemos Otro tema colectivo Eso lo podemos tratar Más adelante El tema de la chichigua Está interesante Porque hay esa teoría O esa O esa hipótesis ¿Verdad? No se ha comprobado Si es realmente Que causa esos daños Hoy tenemos un tema Vamos a llamar a Juan Grey Para ver si nos aclara eso Sí, sí, sí Más tarde Sí Más tarde Ya para cerrar ahí Julio, rapidito No sé si vieron una doña En un edificio En una casa Sí, sí, sí Se hizo viral Y yo no proche Claro, claro La doña sacó Del interior Al bebé Que lleva adentro Hoy Hoy queremos compartir Con ustedes Un tema colectivo Que está De moda Eso está de moda Gobierno pide Extensión de estado De emergencia De 25 días A partir del 18 de mayo Ese es el tema colectivo Que vamos a compartir Con ustedes hoy Este martes El presidente El presidente Danilo Medina Solicitó al Congreso Nacional La extensión del estado De emergencia Que vence Este 17 de mayo Mientras Se prepara Para una reactivación Gradual de la economía Esa última parte Esa última parte Está interesante De acuerdo al documento Donde se solicita Una extensión De 25 días A partir del 18 de mayo El pedido De prórroga Se hace Mientras nos Nos preparamos Para una Descalada gradual Y cuidadosa De las restricciones Impuestas A una gran parte De las actividades Económicas Del país El desafío Es cómo llevar a cabo Este proceso De flexibilización Incrementar En el plano económico Sin que Del otro lado Se afecte El resto De las medidas De distanciamiento social Tan importante Para enfrentar La crisis sanitaria Que ha causado Esta pandemia Además El gobierno Indica Que está En un dilema De proteger Las actividades De las microempresas Que no pueden Susistir Mucho tiempo Paralizadas El Senado Convocó Para mañana Miércoles A las 11 de la mañana Para hoy Sí Para hoy Para hoy A sesionar En el hemiciclo Para conocer La solicitud Del mandatario La Cámara De Diputados Convocó Para el próximo jueves O sea Para mañana A los legisladores A una sesión Ordinaria Aunque en la convocatoria Pautada Para las 11 de la mañana De hoy No se especifica Qué temas Se tratarán Esta se realizará Después de que El presidente Danilo Medina Solicitara Al Congreso La extensión Por 25 días Más Del estado De emergencia Pregunta del día ¿Está usted De acuerdo Con que se Extienda El estado De emergencia En el país? Abrimos el debate Bueno Mira Hay Hay varias cosas Que plantear Con relación A este tema Y uno de ellas Es Vamos A pedir Otra extensión Para que Unos Estemos En la casa Sacrificados Y otros Se queden En la calle Haciendo lo que Le dé su Mal Maladada Gana Entonces Eso Eso tendría que ver Segundo El problema Nosotros estamos En una situación Que todavía No sabemos Si estamos En la meseta De la curva Si estamos Si la curva Se ha allanado O no O si no hemos subido A la meseta Para comenzar A allanar No sabemos Eso Por muchísimas Razones Que no vienen Al caso Porque ya La hemos Debatido Aquí Muchísimas Pero Indudablemente Que Tener Un 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 Tiempo Más Encierro Sin Sabiendo Y viendo Como hemos Visto Por ejemplo La desazón A veces La rabia De Carolina Medina Que dice Como que la gente Anda en la calle En estas condiciones No tiene sentido ¿Por qué? Porque en definitiva Como quiera Estamos expuestos Todos estamos expuestos Porque el día Que tenemos que salir Los que están en la calle Que pudieran estar infectados Afectan a los que están en su casa Cuando se ven Es la obligación de salir El Estado No ha podido No ha podido Manejar esa situación O no le ha dado la gana De manejar esa situación Por las razones que fuere Para no endurecer Las medidas Para evitar El autoritarismo Para evitar Un daño A su candidatura Para lo que fuere Pero no lo ha hecho Primero En segundo lugar No sabíamos Y sabemos todavía Exactamente Cuántos infectados Tienen Por la cantidad O la poca cantidad De pruebas Que se administraron En los primeros días De esta pandemia Entonces yo pienso Que Yo pienso que Ya hemos hecho Una prueba Y real Y efectivamente No ha salido Adecuadamente O como esperábamos Yo pienso Que sacrificar Una parte Para que otro Ande en la calle Contagiando a los demás No tiene Sentido práctico Ahora Lo van a hacer Para endurecer Para que nos quedemos Para que durante dos semanas Probemos a ver Si podemos Allanar la curva Y comenzar El declive De la pandemia Bueno Yo estaría de acuerdo Pero en la misma circunstancia En que hemos pedido Ya dos prórrogas No tiene sentido Hacerlo Porque nos sacrifican A muchos Que tenemos que trabajar Hay que trabajar Hay que salir a la calle Hay que abrir las oficinas Hay que abrir los negocios El gobierno No ha sabido sustentar Económicamente Materialmente A esta A esta enorme población Que sale todos los días A la calle A ganarse la vida Sobre todo A los informales Que son los que más Presionan Son los que más Salen a la calle Mire lo que pasó En el mercado El mercado Lo sufraron Lo trasladaron A otros sitios Nadie hizo nada Nadie hizo nada En Macorís Y ahora Volvió otra vez Al lugar De manera abierta Atento a mí Ellos lo abrieron El mercado Y nadie ha dicho nada Entonces Vamos a seguir en esto Yo lo que pienso Es que Como sabemos Desde el principio Desde que comenzó esto Que la normalidad Que nosotros aspiramos Va a ser necesariamente Nosotros y el mundo Va a ser una normalidad Nueva Diferente Vamos a meterme en ella Y rumba abierta Para Cocotuzes y Tambora ¿Por qué? Porque definitivamente Con este país No se puede A menos que no sea A palo Y como el gobierno No está dispuesto A dar palo Pues vámonos Para la calle todos De acuerdo con esa posición Final de Amado Y casi completo Porque es que Como he dicho No es justo No es justo Si bien es cierto Que hay gente La mayoría O una parte importante Estamos en nuestros hogares Pero hay una parte Que no lo está haciendo Y el nivel De fuerza Que ha puesto el gobierno En que se cumplan Las medidas O sea Hacer que la gente Cumpla O sea No lo ha logrado Desde el gobierno ¿Por qué? Porque tenemos La gente en las calles Como lo hemos dicho Lo hemos visto Los negocios De alguna forma Hay muchos Que están laburando Aunque sea de forma Escondida Y demás Pero lo están haciendo Y posiblemente De 25 17 O 15 días Que se extienda Es prácticamente Insostenible En la forma En que se ha hecho O sea Es más de lo mismo ¿Qué resultado Ha arrojado esto? O sea ¿Qué tan importante Y significativo Ha sido el resultado Para este Sacrificio Que se está haciendo Desde la nación Completa? Cuando nosotros Nos fijamos Ok 15 días más ¿Para qué? Para nosotros Seguir en nuestra casa Y los demás Como si nada O sea No me parece Se supone que Si hubiéramos hecho 25 días Por ejemplo Con medidas Drásticas En lo que tiene que ver Con las restricciones De cada una De estas iniciativas Para evitar que la gente Salga a la calle Pues posiblemente Nosotros tuviéramos Menos nivel de contagio La gente estuviera Más resguardada Si es necesario O sea Hacer lo que haya que hacer Pero Resulta factible Resulta factible 25 días más ¿Para qué? ¿Para qué? Para nosotros Quedarnos en nuestros hogares Y todos los demás Seguir como si nada Para nada Nos vamos todos Para la calle Cada quien que se cuide Como pueda Miren Francis Sí, gracias Yo estoy en desacuerdo Con que se extienda El periodo de emergencia Que se le da Y se le otorga Al presidente Y que se sostenga El confinamiento Y las Y las Reglas que se han establecido Para poder contener El COVID Que se siga trabajando En salud pública El Desenvolvimiento Gradual Que pueda tener El Estado Y el Comercio Debe darse Por vía De consecuencias A través De ese acuerdo Que se supone Ha estado buscando El gobierno Porque hay que Diferenciar El presidente Pide Una extensión De un periodo De emergencia Que le da A él Unas facultades Y libera De reglas Al Estado Para poder Tomar decisiones Económicas De compras Y demás Hemos visto Cómo se ha ido Desenvolviendo El Estado Y se le han ido Destapando Una serie De irregularidades En compra Producto De esa autorización Que tiene De comprar Por emergencia Que no es lo mismo El confinamiento Y la cuarentena No es Para la cuarentena Porque la cuarentena La autor La da O la emite Por un decreto El presidente Precisamente Para buscar Contener O llevar A nivel De a planeamiento Que decía Amado Cosa que no va a ser posible Porque desde un principio Yo He pedido Que me diga En qué etapa Estamos Pero siguen Haciendo Pruebas Dispersas No el Estado Sino los candidatos Entonces hemos visto Que el gobierno Ha tenido Una facilidad Legal Espérate Porque nosotros No hacemos pruebas No Porque Los partidos O los candidatos Han Regalado Tengo entendido La de ustedes No llegó Nunca A los hospitales Pero No Pero cuántas ¿Cuántas llegaron? A los hospitales Pero Aquí han llegado Ya a 800 Ah ok Pero eran 40 mil No, no, no Pero a nivel nacional Pero ¿Dónde están Esas 40 mil pruebas? Ah Distribuidas en los hospitales Si tú tienes 800 Aquí 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 Coge la provincia Que son como mil y pico ¿Verdad? Y así tú coges La 32 provincia Ahora Ya tú te vas bien lejos Recuérdate No llegaron No llegaron La cuarta No llegaron La cuarta No llegaron Sé sincero Porque nunca llegaron Llegaron una cuanta Pero no llegaron Si tú tienes aquí En una provincia Mil y pico De pruebas Y es una provincia Si tú sumas La 32 Y se sigue entregando Se sigue entregando Pero bueno Yo lo que quiero es Llevar a la sociedad A comprender Que es una cosa El estado De emergencia solicitado Prorrogado ya Por 17 días Y entiendo Que de darse esa prórroga Sería por los mismos 17 días No por los 25 Porque la misma ley 21 18 Establece Ese mecanismo Y no podrá El congreso Dar más allá De lo que ya otorgó antes Entonces Vuelvo y repito Estoy en desacuerdo Porque el gobierno Ha demostrado En que Ha dedicado El poder Que le entrega Este periodo De emergencia Para compras Y darle Una magnificación De servicio Al candidato De la oficialía Al punto Que ya anda Ahí el recibo Tenemos claro Que las actividades De la asistencia social Están Paradas Es decir ¿Cómo se llama Donde trabaja Mildred? El plan social El plan social Pero tiene Una factura De 25 millones De pesos En pan En abril En abril Y vemos visto Cómo se ha distribuido El pan No por la asistencia social Sino por el candidato Y su cara En estas condiciones Esos relajos Y esas Maniobras Esas maniobras Que tiene el estado A través del llamado De emergencia Mientras salud pública El pueblo En confinamiento Estamos trabajando Ellos dicen Que lo que nos conviene Es eso Y eso es falso Porque el gobierno Ya no necesita En esta etapa Más emergencia Que no sea la de trabajar Para definitivamente Aplanar la línea Hacer lo que tiene que hacer Y ir gradualmente Abriendo por vía de decreto El gobierno Y la conformación De lo que él Se supone Hizo desde ayer En un acuerdo general Con empresarios Sindicalistas Y el pueblo Creo que lo podría Apoyar Eso ha sido La decisión Y yo critiqué El lunes Que el gobierno Había asumido Este reto Solito Porque no quería O no se había puesto De acuerdo Con las clases políticas Ni con nadie Y quiénes son Los que está llamando A los mismos De las comisiones Que él forma Cada vez que hay un lío Los representantes De los trabajadores Pepe Abreu Pepe Abreu Y el otro Que ya le dedicaron A que van a apoyar A Gonzalo Y las iglesias Que están Disfrutando De algunas Previsiones Que le ha dado El gobierno Me refiero A las evangélicas Porque la del gobierno La de La católica Desde el 15 Se salió Del palacio Nacional Porque renunció A hacer el enlace De la iglesia católica Ustedes lo recuerdan En el 2015 Y desde entonces No hay un representante Francis Vamos a darle la oportunidad A Wagner Miren Miren Con relación a esto Del estado de emergencia Cada quien lo va a ver Del punto de vista ¿Verdad? Y de su pasión Y de su interés No hombre Pasión no 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 Somos políticos Lo primero que no me Yo no estoy apasionado Yo soy político De un partido Y pertenezco a una coalición Lo que yo diga Precisamente Es lo que yo acabo de decir No pero no lo tiene Que estimar Estigmatizar Porque ya yo lo Yo no te estoy Estigmatizando a ti Yo estoy diciendo Que cada quien Lo va a ver De su perfil ¿Verdad? Por ejemplo Amado lo ve De su óptica Carolina lo ve De su óptica Estoy en desacuerdo Por el mal tino Que ellos han tomado Muy bien Muy bien ¿Qué resulta? El estado de emergencia ¿Qué es lo que permite? Poder limitar Algunos derechos fundamentales Por ejemplo El libre tránsito Si se va a pedir Por ejemplo Que la gente Se mantenga Estamos hablando Señora De que la mayoría De la gente Está cumpliendo La cuarentena La mayoría De la gente Está cumpliendo La cuarentena Lo que están saliendo Son unos cuantos Porque aquí hay ¿Cuántos? 11 millones de personas De habitantes En la República Dominicana No es verdad Que esos 11 millones Están tirados a la calle No Aquí hay un grupito Que siempre sale a la calle Como naturalmente Y como sucede En toda parte del mundo Pero no se acuerdan Y entonces Pero no se acuerdan Pero no lo dijimos Está grabado ahí ¿Se acuerdan del señor? En los maestros Se lo llevaron por eso Que no debemos flexibilizar Entonces Pero Trabajemos Trabajemos Desde el Congreso Esa norma Rápida Urgente De darle Esa oportunidad Al Estado Para que lo controle Es lo que le digo Tuvo que venir Que el jefe de la policía Sancionar policía ¿Por qué? Porque usaron la fuerza Lamentablemente Por eso también No quejamos de eso Yo creo que sí Que hay que extender El estado de emergencia Hasta donde sea necesario Hasta donde sea necesario Claro Entiendo que el gobierno Debe hacer más Debe hacer más Y entiendo que debe haber Una supervisión De todo lo que sucede Que no se utilice El estado de emergencia Para hacer compras Y que un grupo de gente Se hagan rico con esto Tiene que haber Supervisión con eso Tiene que haber Un seguimiento Debo preguntarle algo A Yerian Yerian Mira Vamos a colocarlo En un plano Tratar de quitar Todos los Sabrojos Del camino Para poder analizar Lo siguiente Tú crees Sinceramente En tu cuero de interno Que en este periodo El gobierno Va a hacer Lo que tiene que hacer Que tú acabas de decir Que el gobierno Tiene que mejorar Su actitud Para poder soportar Y esa gente O el gobierno Le subvenciona Adecuadamente O no solicita O no se hace La nueva prórroga Porque la verdad Que Dime Pero yo estoy Yo estoy Yo estoy Acuerdo Con que se Comienza A abrir La economía De manera Gradual De hecho Yo lo He dicho Aquí Yo estoy Acuerdo Con que se Comienza A abrir La economía De manera Gradual Ahora bien Para tú Poder controlar Al pueblo A la sociedad Y tú Poder limitar Derechos Fundamentales Que ya han sido Conquistados Y que están ahí En la constitución Dominicana Para tú poder Limitar esos derechos Tú tienes que estar En un estado De excepción Y por eso Es que se pide El estado De emergencia Lamentablemente Ojalá el presidente Lo pudiera hacer Por decreto Nadie puede salir Estoy en uno de su casa El toque de queda Pero no lo puede hacer Si no está Bajo un estado De excepción Y por eso Es que se pide Lamentablemente Lamentablemente Todavía estamos En situación delicada Ya lo vimos En Corea del Sur ¿Qué hicieron En Corea del Sur? Bueno Vamos al desconfinamiento Todo el mundo Para la calle ¿Y qué tuvieron que hacer? Para recoger A todo el mundo Para atrás Porque hubo un foco Sí En Corea del Sur Estamos hablando De países desarrollados Señores Vámonos para la calle Todo el mundo Que ya te pasó Ya no hay contagiados Un brote de contagiados Y a recoger A todo el mundo Y cerraron todo de nuevo ¿Por qué? Porque hay que Tener cuidado Con esta enfermedad Hay que tener mucho cuidado Bueno Mi punto de vista Sobre esta extensión De este estado de emergencia Si lo vemos Desde la óptica Del confinamiento Que también ahí Ha faltado Eficiencia Es necesario Es necesario Si el confinamiento Y las autoridades De salud pública Dicen que hay que Continuarlo Por dos semanas más Hay que hacerlo Ahora yo quiero Escuchar también La opinión De los expertos De aquella comisión De expertos Que se hizo Escucharla también Que el pueblo Sepa Las condiciones Actuales De la pandemia Como estamos Y esa comisión De expertos De científicos Empezando por el doctor Baez Tiene Suficiente Background Profesional De ciencia Para expresarle A este pueblo Y comunicarle A este pueblo Las condiciones Reales De la pandemia No Estoy diciendo Que el ministro De salud No la tenga Pero hasta ahora Se necesita Que el pueblo Sepa Toda la verdad El continuar Así sumiso Eso es presionar Demasiado Eso es llegar Demasiado lejos Aquí Más del 80% Del pueblo Vive en condiciones Difíciles De pobreza Y está Desesperado Está Desesperado Y si las extensiones De emergencia Son Para hacer compras Amañadas Si las extensiones De emergencia Son Para favorecer Al candidato Oficialista Que tiene Un turno De día Y tiene Un turno De noche Entonces Mejor que no Se dé Pero si es Para la salud Del pueblo Para hacer Lo que se Tiene que hacer Para hacer Aquellas cosas Que no se Han hecho En los tres Estados De extensión Que se han Otorgado De emergencia Bueno Pues que se haga Pero Pero Lo difícil Es el mismo Planteamiento De Amado Que Eso Que no se Ha dado En los demás Estados de extensión Que se dé Ahora Porque ya Está bueno Y necesitamos Nosotros Ir Integrándonos Nuevamente Con todo El protocolo Posible A las actividades Diarias A reactivar La economía Dominicana Bueno Mira 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 Yo quiero hacer una pregunta Amado ahora Y a Carolina Que están de aquel lado ¿Entienden ustedes Que aquí se ha controlado El COVID? Aquí Yo entiendo que sí Por lo que no han dado De Lo dijo Francis De De lo que no han dado De información Salud pública Porque Es fácil El hospital Me dicen que apenas Había nueve El otro día Entonces Aquí En San Francisco De Macorís Y es por ello Que yo tengo la teoría De que no me sigan Metiendo más miedo Porque ya hemos Ido aprendiendo A convivir con el COVID Y estamos haciendo Poco a poco Actividades O nos inmunizamos Porque yo creo Que lo tuve En un momento Bueno Pues entonces Hay que preguntarle A los 400 Que lamentablemente Fallecieron Fallecieron Entonces Mira una cosa Mira lo que yo He dicho Al principio Amado Es Que Estoy de ese acuerdo Con la extensión Estatal Por lo que he explicado De las compras El mal manejo Los escándalos Que se han surgido Ahora bien Bien puede el Congreso Establecer una norma Urgente Para que se pueda Mantener La cuarentena Y si se debe Desregular Para que no haya Una desobediencia Social En la extensión Y que se pueda Desde el gobierno Planificar Ese acuerdo Nacional Que debió Hacerlo Desde el principio Lo dije El lunes Y lo ha hecho Solo Y ahora Lo que ha inventado Es unos Encuentros Con la misma Gente Que él se Rehúne Cada vez Que hay un lío Cada vez Que hay un lío Tiene algo que aportar Porque ya está llegando La hora A quien elegimos Como autoridad Está llegando La hora De algo que ocurre Por la libertad Amado Tiene algo que aportar Vamos a escuchar Amado Vamos a escuchar Amado Tú sabes Cómo pudiéramos Nosotros decir Senceramente Si se controló O no Si tuviésemos El número De infectados reales No, pero es fácil Amado Vamos a ir al hospital Las pruebas Si hubiésemos aplicado Las pruebas Ese ha sido el gran dilema Vamos a hacer una investigación No hay un perfil epidemiológico De la ciudad Ni de nadie Fácil Vamos a hacerlo fácil Vamos a hacer una investigación En los centros clínicos privados De San Francisco De Macorí De la región Y de los hospitales A que los casos Han bajado Carolina Aquí han bajado los casos Carolina Y muchos Carolina Entonces está controlado Es evidente Adelante Carolina Hay una contradicción Entonces tenemos que seguir Tenemos que seguir Aplicando Las medidas Que se están aplicando Porque se está bajando Adelante Carolina Me gustaría que por favor Producción Uling Que enviaron los muchachos Reparece nuestro coordinador De la universidad De John Hopkins De la cantidad de casos A nivel mundial Sería importante Ver la cantidad De muertes Bueno Anoche Que lo vi Que iban 291 mil muertos En el mundo 292 292 mil 316 Murió otro Un total Carolina Son las 740 Carolina Son las 740 Ah no Por un mil No dejarlo por un mil Porque estoy dando un nada El total de casos Confirmados A nivel mundial Es de 4 millones 278 mil 180 personas Es decir Esos dos o tres días Se metió 5 millones Y la muerte Para ti Buen día Buenos días Buenos días Ah buenos días Buenos días Sinceramente yo lo digo Si extienden eso Están bien todos ustedes Se está cortando señora Se está cortando mucho Tiene que intentarlo de nuevo Ahí se escucha Ahí se escucha Buenos días A todos No se está cortando Se está cortando mucho Bueno En lo que usted se prepara Y intentarlo En un teléfono Ahí está bien En casa Sí Ahí está bien Ahí está bien Díganos Yo quiero sinceramente Si se extiende Esa cuestión Yo quiero Mira Vivo en el Sánchez En la 5 número 19 No El tanque está vacío Me están llamando de la luz De claro Tengo a mi mamá Con 87 años Tiene problemas graves De circulación Pastilla cara Así es que Ya lo saben Principalmente la luz El claro Y el gas Que se pongan de acuerdo Porque eso no es posible Se supone que están suspendidos No le van a cortar la luz De 3 mil pesos Y se fue asustada Para el campo O sea no tengo ni un 5 Pues muchísimas gracias Ya lo saben Es un ejemplo De la realidad De lo que está viviendo el pueblo Que luego Que luego vamos a Abundar un poquito Y es el momento señores Me ha gustado el tema De nuestro compañero Gerjan Lantigo Vamos a ver A ver que nos trae Bien Gracias Julio Francis Carolina Mau y a todo el equipo De producción En el día de hoy Quiero tratar un tema Que yo sé que A mucha gente Le va a gustar Y a otros no Porque esa es la vida ¿Verdad? Unos sí Otros no Lo que yo decía ahorita Dependiendo del color Con que usted mire Las cosas Serán buenas o malas Si nosotros estudiamos La historia De la República Dominicana Sus inicios ¿Verdad? De 1844 para acá Vamos a encontrar Vamos a remontarnos A la época colonial Hasta la fecha 300 años Siendo colonia Y luego entonces Todos estos problemas Que se dieron ¿Verdad? Ocupaciones La independencia Luego dictaduras Y entonces Desde el año 1962 20 de diciembre De 62 Cuando se realizaron Las elecciones Luego de De la guerra civil De cuando ¿Verdad? Salimos de la dictadura Más bien Y entonces Ahí inicia Si se quiere La era democrática De la República Dominicana Si estudiamos Cada uno De los gobiernos Por ejemplo En el 62 Cuando Ganó Juan Bosch Y apenas duró Siete meses Desde febrero Hasta septiembre Y ahí entonces Vino el triunvirato Entonces luego Vino ahí Septiembre Si septiembre Desde febrero Hasta septiembre Del 63 Luego entonces Lo tumbaron Vino el triunvirato Luego la guerra Del 65 Y en el 1966 Que cuando fue Cuando comenzó La estabilidad política De la República Dominicana Entonces Joaquín Balaguer Ganó las elecciones Y duró Ahí hasta Hasta el 78 12 años De gobierno Consecutivo Del doctor Joaquín Balaguer En el año En el año 78 En el año 78 El PRD Ganó Las elecciones Con Antonio Guzmán Hasta el 82 Del 82 ¿Verdad? Al 86 Salvador Jorge Blanco Y de ahí Hasta el 96 Nueva vez Joaquín Balaguer Desde el 96 Hasta el 2000 La presidencia De Leonel Fernández Con el PLD Del 2000 Al 2004 Hipólito Mejía Con el PRD Y desde el 2004 Hasta la fecha El PLD Con su diferente presidente De 2004 Al 2012 Leónel Fernández Y de 2012 Al 2020 Danilo Medina ¿Qué es lo que yo quiero decir Con todo esto? Que si nosotros analizamos Ojo Esto que yo voy a decir No para convencer a nadie La historia está ahí Dame que investigarla Si nosotros investigamos La historia democrática De la República Dominicana Del 62 Para acá No vamos a encontrar Búsquelo Yo reto a cualquiera Que lo haga Búsquelo Investíguelo Léalo Búsquelo YouTube Cuando usted quiera buscarlo No vamos a encontrar Gobiernos Con mayor estabilidad Económica Con mayores niveles De democracia Que los gobiernos Del PLD Y hay gente que va así Y de una vez se prenden Aquellos Que opinan Con la pasión Y no con información Si usted busca información Si usted se documenta Si usted chequea Cada uno de los gobiernos Los gobiernos De Balaguer Ciertamente Hubo desarrollo Del país Pero hubo mucha represión Hubo muchas muertes Y si no Vamos a Y en aquel entonces Eran los líderes Que mataban Ni siquiera eran Los tirapiedras No Eran los líderes Que los mataban O ya se nos olvidó La muerte de Orlando Martínez Por aquel escrito Que le hizo el doctor Balaguer O se nos olvidó La muerte de Amin Amin Abel Jaspun O la desaparición De Narcisa En el 94 O la muerte De Mamá Tengó Todos Todos muertos Por situaciones políticas Porque eran Contrario al régimen De Joaquín Balaguer Se pudiera justificar Que en aquella época Medio que la represión Era necesaria Por la inestabilidad Que veníamos viviendo Como país Pudiera ¿Verdad? Uno lo van a justificar Por ahí Pero no deja de ser Represión Y no dejó de ser Sanguinaria La dictadura Los gobiernos Más bien De Balaguer Que de esa manera Usted pudiera decir Lo que era una dictadura Porque ganaba la fuerza Reprimiendo A los opositores ¿Qué resulta? Los gobiernos Del PRD Los que yo conozco No los que están Por venir Por ejemplo A futuro Del PRM Del PRD Del que sea No Porque no los conozco Los que yo conozco Han terminado Todos En tragedia El gobierno De El presidente Antonio Gómez Fernández Que fue un gobierno Según Lo 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 plantean Los diferentes Historiadores Un gobierno bueno Pero Lamentablemente Con corrupción Con mucha corrupción Que fue lo que Supuestamente Porque eso tampoco Ha quedado claro Fue lo que lo llevó A él A suicidarse 43 días Antes De De terminar Su mandato Las acusaciones De corrupción De parte De sus De un compañero De la De sus funcionarios Incluyendo Supuestamente Una hija De él Que está involucrada En actos de corrupción Y la amenaza De su compañero Salvador Jorge Blanco De perseguirlo Cuando llegara La presidencia Ya todo el mundo Conoce lo que pasó Aquí Que no podía defenderlo Cuando llegara El gobierno En el gobierno Todo el mundo Sabe lo que pasó Aquí en el gobierno Del PRD Del 82 Al 86 Se acuerdan La poblada De 1984 Yo tenía un año De nacido Cuando eso Pero la historia Está ahí Inmediatamente Se acuerdan Ustedes ¿Verdad? No vamos a mencionar Los gobiernos De Balaguer Porque son De triste Recordación En el aspecto De la represión Y los derechos Muy limitados Aquí se mataba La gente Porque Porque miraba mal O porque decía Cualquier cosa Del presidente Sin embargo Inmediatamente Llega el PLD Al poder Las cosas Comenzaron a cambiar En todos los sentidos No ha habido Un gobierno Salvo el de Trujillo Oigan esto Que le haya brindado Al país Mayor estabilidad Económica Que lo del PLD Y los que son Contrarios Los que son opositores Hacen así Dios mío ¿Cómo que? Fácil La historia está ahí No reconocerlo es Exactamente No reconocer eso ¿Cómo no reconocer La estabilidad económica Que vivió el país Con Leonel Fernández? ¿Cómo no reconocerlo? Y la salida De las crisis Y la salida De las crisis Provocada ¿Verdad? Por la situación De Baninter Y el mal manejo De Hipólito Mejía Hay que decirlo Hay que decirlo Aquí señores No había ni siquiera Gas Había que hacer fila Hice a las 4 de la mañana Para comprar gas Y cuando Tú llegando A donde estaba El bombero Ya se había acabado Y así era Eso era vida Y cuando tú Ibas a los supermercados Tú encontrabas Cambiando Cambiando los precios Todos los fines de semana Porque era un desorden Lo que había Entonces Con relación a eso Y a los derechos Aquí tú Lo que querías decirle Esto a Leonel Fernández Lo decía Nadie puede decir Que Leonel Fernández Lo metió preso O Danilo Medellón Lo ha metido preso O que lo haya mandado a matar Porque lo critiquen Aquí todo el mundo Critica al gobierno Le dicen de todo El presidente ¿Y qué pasa? Nada Porque los derechos Especialmente el derecho A la expresión Se le ha respetado A la gente Que hay corrupción Claro Claro que hay corrupción ¿Van a estar pensado? No, claro que no Pero en todos los gobiernos Lo ha habido Y eso es lo que nosotros Tenemos que tratar De cambiar En el sistema político Dominicano Que no haya corrupción Lo hubo en los gobiernos De Trujillo Lo hubo en el gobierno De Balaguer En los del Perro En todos los gobiernos Porque es una vaina Como que está En la sangre del dominicano La corrupción Y tenemos que romper con eso Tenemos que romper con eso Pero Sí, es del mundo entero Vamos a ampliar ese concepto Es del mundo entero Es cierto Entonces tenemos que Saber señores En esta situación De crisis Yo estoy de acuerdo Con Leonel Estoy de acuerdo Con Leonel Esto no es para inventar Esto no es para inventar ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en esta situación De crisis Que se avecina Ya dijo la Cepal Ya dijo la Cepal Que la República Dominicana Iba caminando bastante bien Y que va a ser la única De la región Que no va a decrecer O sea Se va a mantener en cero Pero no va a tener Un número negativo Como la mayoría De los países de la región Eso significa Que ya íbamos caminando A buen pie Como se dice A buen ritmo Claro Tenemos que tener cuidado Al momento de nosotros elegir Usted elija el que usted quiera Pero tenemos que tener cuidado A quien elegimos Porque pudiéramos después Un año después Estarnos arrepintiendo De lo que elegimos Si no elegimos Aquellos Que han demostrado Tener experiencia En el manejo Del Estado Hay que tener mucho cuidado Y ahí yo sí Apoyo a Leonel Cuando él dice Que esto No es para principiantes Ahí él mete Él mete a Gonzalo ahí Y pudiera decirse que sí Que pudiera aparecer Pero no estamos hablando De él como presidente Sino de la estructura Del partido Que ha sabido manejar La cosa pública De manera Que los gobiernos Del PLD Han sido Los que le han brindado Mayor estabilidad económica Al país Y han asegurado Los derechos fundamentales De la gente Tanto así Que tenemos tribunales Que sobran Como quien dice Hablamos por ejemplo Una preguntita Adelante Entonces O sea Tú de alguna forma Dices que no le estás Diciendo a nadie Que voten Que voten Por el que yo quiera Pero tu planteamiento Está dirigido La pregunta es la siguiente Tú entiendes Que Leonel Entonces es el que Representa La estabilidad económica Y política En el país O sea Según lo que has Yo no he mencionado Nombres Yo simplemente Estoy montándome No me dijo que Leonel Es que ha sabido resolver Los diferentes momentos Bueno yo estoy diciendo Que los gobiernos Del PLD Yo no he dicho Ni de Gonzalo Ni de Leonel Fíjate que he hablado Del gobierno por ejemplo Del PLD Que dirigió Leonel Fernández ¿Verdad? Hubo corrupción Pero de la estabilidad Económica Que hubo Y estoy hablando De los gobiernos Del PLD Que ha dirigido Danilo Medina Podemos decir Hay corrupción Sí Pero En comparación Con otros Gobiernos Han mantenido La estabilidad De la República Dominicana Hemos caminado A buen ritmo Eso es a lo que yo Me estoy refiriendo Y los gobiernos Del PRD Que es el mismo PRM Han demostrado Eso no que yo lo digo Eso está ahí En la historia Eso está ahí Han demostrado Que lamentablemente Su mayor virtud Es el desorden Y es el caos Y es la Inestabilidad Económica De la República Dominicana Y con eso concluyo Y la corrupción También Y la corrupción ¿Cómo? Y la corrupción También Métele ahí la corrupción Y la represión Porque recuerden Que Marino Zapete Marino Zapete Le dijo algo A Hipólito Y lo trancó Lo trancó Tránganlo Y a Martina Pozo También Que fue Que lo sacaban Preso Todo el mundo Estoy temblando Del miedo Había represión Además del caos El desorden Y la inestabilidad Estoy temblando Del miedo Cuánto cuco Nos va a llevar El diablo Cuánto cuco ¿Sabe lo que dice Lo de la posibilidad? Lo único que sabe Decir es Se van Se van Pero no tienen Una propuesta El primer partido El primer candidato Que llevó La propuesta A la Junta Central Electoral Antes de ayer Fue Luis Abinader El primero De todos Que la ha llevado Fue Luis Abinader Ayer Pero yo no he hablado Del PRM Y no hay Y no hay mayor terror Que lo que está pasando 20 años Sin un solo Problema resuelto En el país Ni de salud Ni de seguridad Ni de vivienda Ni de educación Empeñado El país entero Empeñado Hipotecado Con todo esto Corrupto Lleno de robo Ajá Adelante ¿Por qué tú no hablas Del avión? Carolina Por dime ¿De qué? Del avión ¿A dónde está el avión? ¿Por qué tú no hablas Del avión En plena pandemia En Bélgica Con 350 kilos De cocaína En un narcoestado Una justicia Secuestrada Pero Controlada Hablando de narcoestado Así tú quieres Así tú quieres así tú quieres continuar Así tú quieres continuar Así tú quieres continuar ¿Era capitán? ¿Con una justicia secuestrada? ¿Dónde está el procurador? ¿Dónde está el procurador? ¿Dónde está el procurador? del otro helicóptero. Y todos estos casos de corrupción, ¿dónde están? Y toda esta compra en estos momentos de emergencia. No, yo no he hablado de una corrupción. ¿Dónde está? Claro que la hay, como en todos los gobiernos. Tenemos que luchar contra eso. Bueno. Carolina, cuenta. Mira, la pregunta que yo te hacía, según tu planteamiento, no tengo ningún interés malsano detrás de la pregunta. Lo hago de manera muy honesta. Vamos a decir lo que quiero escuchar de tu respuesta. Según el planteamiento que has hecho, tú entiendes que el gobierno del PLD, durante la historia reciente de nuestro país, es quien mejor ha gobernado, nos va a garantizar las cosas que planteas. No, que yo lo digo, que está ahí. Sí, pero la pregunta es la siguiente. En este proceso, en estos comisos del 5 de junio, ¿tú entiendes entonces que el PLD es que garantizaría esto que has dicho? Entonces, estás diciendo que Leonel o Gonzalo, dentro del PLD, pues es la opción más correcta o indicada. Mi rol, no decirle aquí, mi rol no es decirle aquí a la gente por quién debe votar. Eso tú no lo vas a escuchar nunca. Ni que vote por Leonel, ni por Gonzalo, ni por Leo Vene. Nunca lo vas a escuchar de mí, que vote a la gente por nadie, porque yo estaría induciendo algo. Yo te estoy diciendo a la gente que investigue, que antes de usted votar por cualquier partido, primero vaya a ver quiénes son esa gente que lo están dirigiendo y qué han hecho durante la historia de la República Dominicana. Es tan fácil, porque vamos a contarle 78 para acá. 1978 para acá comienza a contar e investigue lo que ha pasado en los diferentes gobiernos y quiénes son esa gente. Y usted se va a dar cuenta del cambio que dio la República Dominicana. La bebé que le nació ayer, Jan, recientemente, ya tiene sobre su sordo ¿cuánto debe? ¿cuánto debe? El peso de deuda. Eso debe. Y no hay un problema resuelto. Vamos con la llamada. Hay una llamada. Buenos días. Buenos días, equipo. Adelante. Víctor Ureña de este lado. Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Vamos a mandar fuego, Víctor Ureña. Bueno, Yayan, nunca puedo estar contigo con ese comentario. Y yo estoy de acuerdo con usted, no estoy de acuerdo conmigo. Voy a explicarte, Yayan. Voy a explicarte algo breve. Yo viví los 12 años de Balaguer. Igual que Amado. Sí. Igual que Amado. Nosotros somos el capacito ahí de ese lado. Y yo te puedo decir a ti que comparar, oye, comparar época con época, no. Porque son casos muy diferentes. En lo económico, Balaguer tenía más administración que el PLB porque nunca construyó ni una letrina con cuatro prestados, con dinero prestado. No, 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 no. La estabilidad económica que tú te refieres, oye, pero es un endeudamiento total que tiene el PLB. Es tanto así que hasta yo debo. Yo, un hombre que ni siquiera un peso como prestado tengo que coger prestado. Ahora para la pandemia hasta el deudado esto también. Todo el... Óyeme, así me invito este país. Aquí no se construye un camino vecinal si no va al Congreso. Y aparte de eso, el camino vecinal se lleve 100 pesos. ¿Tú sabes cuánto cogen? ¿Eh? 5 millones. Y lo que se lleve un greda es 100 pesos. Es que es un problema serio. Es una corrupción tan grande. Oye, esto es un desastre, ya ya. Lamentablemente el PLB vino con una doctrina que Amado la conoce porque Amado siempre ha sido PLDita. Vino con una doctrina vendiendo un librito a nosotros y un vanguardia y una cosa. Óyeme, y cuando llegaron a poder se han hecho millonarios todos. Una anécdota. Me acuerdo, Amado, ¿te acuerdas de un hecho fin? Yo te digo Amado porque Amado es más viejo del grupo. Amado, ¿te acuerdas de una cosa fina? Ese es el único viejo que me hacía. Ahora guaguas. En el parquecito de ese meterio. Pues ahí, ahí viajaba Francisco Javier que era de ahí de poquero y yo me encontraba con él en la guagua siempre los fines de semana y venía grave y ojalá que Rayito tuviera vivo para que tú veas. Veteo de caqui con unos zapatos con un millonario. Francisco Javier por el edificio que tiene rentado. Eso es, pase un buen día. Sí, yo estoy de acuerdo con que debemos acabar con la corrupción pero no con la corrupción del PLD porque ahorita por ejemplo llega otro partido y entonces si no luchamos contra la corrupción van a seguir robando igualito. Claro que hay corrupción. Ahora, la historia está ahí. Mídanla, investiguenla y se van a dar cuenta que no ha habido en la historia reciente de la República Dominicana gobierno de mayor estabilidad lamentablemente para muchos que lo del PLD. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos en el WhatsApp. Yerjan, coge el WhatsApp a ver qué te dicen ellos. Ahí está. Pedro Quesada nos envía aquí. Pero tú no te has hablado, ¿verdad que no? Ah, ok. Pero mire, mire, ese comentario que tú acabas de hacer es un comentario que no debiera quedarse al azar. Lo que debiéramos de tratar es de analizarlo sin pasión. Claro. en un estado de desapasionamiento lo suficientemente importante para que nos permita ser incundiosos. No es solamente lo que tú has dicho, sino Lionel Fernández ha enfrentado la peor crisis de este país y ha sabido llevar el barco a buen vestir. Solamente voy a decir esto para que continúe. Mira, te voy a decir algo para concluir ahí mismo. Realmente, yo siempre fui seguidor de Lionel, pero sus actitudes últimamente no me gustaron. Pero si es, si fuera él el que a mí me asegura el bienestar de mi país, ¿verdad? Pues entonces que vuelva a él. Porque yo no puedo, por ejemplo, negarme ante una realidad por una pasión política o por una situación de momento. Si es Lionel, o sea Abinader, o sea Gonzalo, o sea el que sea, que le asegura al país la estabilidad económica, ¿verdad? Para salir de esta crisis, entonces yo votaría por el que yo creo que puede manejar mejor el país. La realidad es que la continuidad de la estabilidad y de enfrentar, porque en estos tiempos que le ha correspondido gobernar o finalmente terminar el gobierno de Danilo, le ha correspondido una papa caliente, no porque sea interna, sino una situación de pandemia. Ciertamente, y lo dije ayer en mi comentario, Lionel ha presentado las mejores calificaciones en lo que se debe de hacer y en el levantamiento real de lo que está pasando en la República Dominicana. Esto no es juego. El PRM que no se puede. Y le voy a decir algo, aunque estamos en contienda, dije ayer también, si mal no lo recuerdan, que hay temores porque no se tiene claro cómo tener a Lionel ya en unas elecciones del 5 de julio, siendo un segundo o un tercero, siendo un segundo o un tercero y teniendo un PLD que no quiere salir, me refiero a las bases del PLD. Pero ya Lionel dijo ayer que se van a unificar. Hay una llamada. Hay una llamada. Entonces, eso tiene que poner a pensar a la clase política y a la dirigencia nacional de cómo se va a desenvolver esta realidad para darle continuidad a la seguridad de este país. Adelante, vamos a ver si la llamada está ahí todavía. Sí, buen día, mi amor, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Irka, buenos días, Irka. Bien, oye, ¿qué pasa? No te quería dejar hablar. No me quería dejar hablar, tú sabes cómo es. Óyeme, óyeme, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tomamos como avance los últimos 12 años que hemos vivido del gobierno del PLD, tenemos un clave error, fíjate lo que pasa aquí. Si yo ahora mismo me compro una mansión con piscina, que lo cogí prestado en el banco todos los cuatro, me compro una jipeta del año prestado también y ando gastando dinero y dejando con el mundo todo prestado, hay un momento en que lo mínimo que me va a pasar es que yo voy a caer presa porque no voy a poder pagar. porque aquí no se ha comprado, aquí no se ha comprado, señores, una jeringuilla que no se ha con cuatros apretado. Entonces, ¿cuál es el bienestar? El bienestar es cuando tú produces para vivir de esa manera y tú puedes ahorrar para una pandemia, tú puedes hacer, mira, aquí los empresarios, todos han dado muchos millones al gobierno para la pandemia, malo que el gobierno ha cogido prestado, regalados a los empresarios, malo que el gobierno ha cogido prestado y para qué lo ha usado, no lo entiendo, para qué lo ha usado. Ese robo de la AFP, eso es una cosa terrible, o sea, no le puede pasar nada por la mano a este gobierno que no se lo quieran robar, señores, vamos a hablar de la cosa clara, aquí no ha pasado un centavo por la mano de este gobierno que ellos no lo hayan rullido por algún fin. Irka, pero tú estás metiendo en ese saco a tu líder Leonel Fernández también, que gobernó 12 años, porque Leonel no cogió tanto dinero prestado, hizo más que él. ¿Cómo que no? Hizo más que él. Todos los gobiernos no cogió, mira, este ha cogido más prestado, mira, que el gobierno que va a la guerra y el impuesto junto ha cogido más prestado este solo estos últimos 12 años. Gracias, gracias Irka. Gracias Irka, gracias Irka. Tenemos que sentarnos a hablar de numeritos. Vamos al WhatsApp, vamos al WhatsApp para continuar. ¿Qué te dicen la gente? Te vamos a comer. Ojalá poder leer ahora los mensajes del tema que tú veas. Pedro Quesada, ¿esto es cuando comenzamos al revés? ¿Fácil? Vamos a comenzar de arriba para abajo, muchachos. Vamos a ver que Sergio, Sergio Antonio Abreu, de arriba hacia abajo para verla. Dice, buenos días para todos. Julio, deja, tú estás secuestrado con tres, te dice que estás frustrado. Tú sabes que Francis, Amado y Yeyan tienen 20, ¿cómo es? 20 años. 20 años. ¿Cobrando de gobierno? No, no. Ah, pero yo quiero. Amado te la teta. Miren, sí, chupando de la teta. Entonces, el que está cobrando los cuantos, me da engañado tú. Gustavo Vargas dice, Yanyado. Suelta, suelta la sopa, Amado. Mira, dice Gustavo Vargas, dice, Yeyan, tú y el PLD es para afuera que van. Bueno, irán ellos, yo no soy del PLD. Yo estoy diciendo lo que yo he investigado. Francisco García dice, Yeyan, tú tienes mucha razón porque la historia del blanco es puro desastre, dijo Francisco García. El número que termina en 4664, dice, buen día, estoy de acuerdo con Yanyado, él tiene que defender su comida. Yo no como del PLD, gracias a Dios, como del Telenor. Manolo Geraldino dice, buen día, la noticia del día cuando Hipólito, ¿cómo es? Ah, que cuando Hipólito era lluvia de préstamo en el Congreso, dice Manolo. Jacqueline, desde San Francisco, dice, buenos días, yo estoy de acuerdo contigo, Yanyado, porque le exigimos al gobierno que tenga mano dura y desde que aprecian a una persona salgamos a decir que están abusando. Yanyan, le picó tu comentario a Fulvio, dice ella, pero que guste o no, esa es la historia dominicana, dijo Jacqueline, atención. Jacqueline, tenía jengibre. El número que termina en 5575, pone un dedito, un puño y dos caritas llorando. seguimos con Cristina Benvides, ¿verdad? de San Francisco. Dice, buenos días, es cierto, mucha corrupción y poca represión. Ahí está, dice ella. Seguimos con Jocelyn Acosta, dice, buenos días, una pregunta para Yanyan, si a él no le pagan y defiende tanto su partido y si le pagaran, dime eso. No hay que pagarme, yo digo lo que yo creo, por Dios. Ramón Cordero nos manda aquí una postale, gracias a Ramón. Xiomara nos manda un audio y más adelante seguimos leyendo los demás comentarios. Bueno, llegamos, gracias Yerlán por la lectura de los WhatsApp, que están bien calientes hoy. Y quiero decirte, Yerlán, una cosa. Dilo, dilo, dilo. El líder mejor preparado para gobernar este país, Luis Abinader. Eso yo no lo sé. Amado, es el turno tuyo ahora. Miren, este comentario de Yerlán, y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Este comentario de Yerlán es algo para analizarlo con, 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 sopesando, ¿no? Sopestarlo. porque no basta con que manifestemos nuestro interés político, nuestro interés en un partido, en un líder, para analizar ese comentario. ¿Por qué? Porque, porque en definitiva, nosotros los dominicanos hemos sido muy malos para decidir por quién echar un voto. yo he venido insistiendo que la sociedad en cualquier país del mundo basado en una constitución política, el único momento que tiene esa, esa sociedad para ser verdaderamente grande es precisamente el momento del voto. Es cuando tú tienes la oportunidad de ejercer ese derecho de la representación, lograr que una persona gobierne por ti y para ti. Por eso, la tradición constitucional del mundo que se inicia en 1776 con la constitución norteamericana, con la redacción de la primera constitución del mundo, comienza diciendo así, with the people of the state. O sea, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, porque la constitución lo que recoge básicamente son los derechos del pueblo y el principal derecho es saber con criterios por quién tú vas a votar, a quién tú vas a elegir para que asuma las cosas públicas. Nosotros hemos sido muy desparpajados en eso y por eso ustedes ven que elegimos a Hipólito y a los dos años queríamos picarlo en el Palacio Nacional y comérnoslo en una sopa para salir de él porque realmente ya el pueblo no aguantaba lo que estaba pasando. Pero ¿por qué elegimos a Hipólito? No porque nos dio la mejor propuesta del momento. Lo elegimos básicamente porque era un tipo que decía un dicho, fácilmente se tiraba de una tarima como si fuera un mozalbete, fácilmente le decía a una mujer y tú, maldita gorda, a ti no, porque... Ustedes me entienden. Y la gente, sobre todo su partido, lo vendió como un hombre del pueblo. Esto es lo que... Esto es... Él es bueno porque él representa al pueblo, porque él es como el pueblo. No, señor. Un hombre del pueblo llano, normal, común, no puede gobernar un país. Para eso están las élites. Las élites intelectuales. No estoy hablando de cuatro. No estoy hablando de dinero para que no me confunda una cosa con otra. Te me pareciste a Marx. Te me pareciste a Marx. ¿A Marx? ¿A quién? A Carlos Marx. Que decía que la... Que decía aquello, que no tenían capacidad para gobernar. No, no, no. Es así. Y te voy a decir una cosa. Aristóteles tenía razón. Aristóteles en la antigüedad lo dijo. Él justificaba la esclavitud en su momento porque él decía los telares no se pueden mover solos porque hay una clase política que está para dirigir y hay una clase patriarcal que está para mantener el estado económico de la nación. Entonces, ¿quiénes van a tejer? Es una realidad. Así era que él justificaba la cosa. todo país tiene una élite y para eso se prepara un grupo de personas para gobernar. Entonces, no cualquiera puede gobernar este depuesto y menos en medio de esta crisis que se va a avecinar. ¿Quién para mí pudiera ser la persona más adecuada para eso? Yo lo digo sin ningún problema de una verdad. Leónel Fernández es el único candidato de los que están ahora en el ruedo que se ha enfrentado a tres crisis y casi cuatro si se pudiera hablar de que la situación en que se encontraba el país en el 96 cuando Balaguer se lo entregó aunque él producto de las circunstancias políticas del momento era una crisis se tiró un halago. Encontré un avión en la pista de despegue y ahora yo lo voy a despegar y pilotar para el futuro de la nación. Algo así porque dijo eso fue un halago para Balaguer lo cierto era que el país se tambaleaba en manos de un hombre ciego en manos de un hombre que no tenía ya las condiciones físicas aunque sí intelectuales porque nunca la perdió para seguir gobernando un país alrededor del cual él tenía una serie de fascinerosos que se estaban beneficiando de su gobierno y de su ceguera y que ya tenían un tiempo en eso. pero bueno indudablemente que Leónel Fernández pasó la prueba muchos no lo creían incluso el propio PRD que tenía a Peña Gómez como candidato decía pero Leónel Fernández lo que ha sido fue lo único que fue en el estado fue abogado abogado de oficio de una cámara penal en la capital creo que la segunda o la tercera cámara penal del distrito pero en definitiva no tiene experiencia pero miren ¿por qué? porque tenía formación Leónel Fernández parte de una élite intelectual de este país y lo que nosotros necesitamos en un país como este es un intelectual que pueda de enfrentar con todos los conocimientos que pueda tener la crisis que va a sobrevenir indudablemente que eso es así que no me crea mucha gente porque bueno yo soy del PRM yo soy de aquí yo soy de allá yo soy del otro lado ok perfecto pero es lo que lo que real y efectivamente necesita una nación ¿qué necesitamos? si nosotros tuviéramos una sociedad suficientemente formada suficientemente capaz para poder elegir quizás esta conversación no fuera ni siquiera necesaria pero nosotros no tenemos una sociedad con formación nosotros tenemos un grupo de gente que lo que básicamente hace que se deja sobrellevar por las circunstancias del momento un grupo de gente que definitivamente sigue aquel que le da el tanque de gasolina para el que hacha lo del motor que le da el picapollo que le da un gorro una bandera y 300 pesos y así se hacen y así se hacen los mítines en este país yo espero que no se hagan ahora por el asunto de la pandemia porque en definitiva eso debiera ser parte de una ley como contaba Francis en uno de los momentos de cambio de que debía de haber una ley que justificara algunas acciones del gobierno porque en definitiva mantenerlo con la situación de emergencia es mucho más difícil pero eso debía de ser que se prohibiera por lo menos en estos tiempos especiales campañas abiertas a este nivel aun cuando haya pasado todo el tema este del estado de emergencia pero bueno volviendo al otro tema indudablemente que la República Dominicana y cualquier nación para poder lograr tener buenos buenos presidentes buenos dirigentes necesita tener una sociedad formada y eso ha sido en gran medida una de las grandes fallas que hemos tenido en los últimos años no hemos formado aun cuando la escuela ha desarrollado ha desarrollado muchísimo comparado con lo que estaba pasando en eh anteriormente hasta el momento en que llega Leónel Fernández que comenzó a cambiar todo eso vamos a una llamada que hay y luego yo continúo bien vamos buenos días buen día buen día buen día buenos días para esto no son tiempos escúchame la palabra de nosotros estás hablando de política porque no sabemos esto como viviendo como una película esto no se sabe quién va a quedar y quién se va a ir me entiende entonces tenemos que mejor ponernos a nosotros hablar de otra cosa y hablar de las políticas porque yo creo que aquí no hay votaciones no es lógico que aquí haya votaciones me entiende entonces tenemos que poner mejor hablar y cosas así porque esto es como una película y de qué usted quiere que hablemos no me entiende mejor podemos rezar y cosas así de qué rezar es más fácil ah no yo rezo todos los días cada quien cada quien grita por su hueso pero precisamente amigo mire precisamente es que si usted quiere que oremos que nos pasemos aquí tres horas orando se va a complicar un poquitico tiene que entender tú sabes lo que usted quiere decir que cada perro lo haga por su hueso no 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 eso no es así aquí nos está ladrando eso no es así eso no es así no vea que deducionar las cosas decir una cosa la historia está ahí lo que sí él debe de entender que nosotros estamos viviendo una realidad en el país y estamos próximos a unas elecciones que constitucionalmente a la vez que la crisis la estamos paliando la estamos resolviendo tengan el tiempo de amado nosotros tenemos que orientar a la población de una realidad que está caminando y no podemos seguir a indiferente el pueblo no se puede quedar indiferente porque no quiere hablar de estos temas políticos porque cada quien está jalando por su hueso aquí no hay hueso señor vamos a continuar con amado amado si no amado tuviera resuelto su problema verdad amado pero te quedaste callado que tú estás recibiendo un salario de gobierno tú estás cobrando amado tú estás cobrando amado tú estás cobrando señor pero además de verdad todo es público y transparente ya entra a cualquier página yo no parecí cobrado amado debiera de estar pensionado de la fiscalía del ministerio como el tiempo amado no es poder amado y ganándose los cuatro ahí sentado está bien yo 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 he trabajado en todos los gobiernos del PLD hasta ahora que se inició recientemente pero nunca le he cogido un solo peso a este país que no me lo haya ganado y le devuelven impuestos sino que vayan y vean tu casa y tu forma de vida mi historia mi historia está ahí sí sí miren miren déjenme decirle algo el tema está en lo siguiente el asunto de saber elegir adecuadamente no es solamente un problema nuestro parece ser un problema latinoamericano o sea los pueblos latinoamericanos la mayoría no tenemos una sociedad con formación suficiente para poder entender el mundo a nuestro alrededor ha cometido muchos errores y esos errores son miren por ejemplo Bolsonaro en Brasil en Brasil este muchacho Bukele en Ecuador Salvador 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 que independiente de que muchos lo aplauden pero ha roto con la democracia del Estado ha roto con el protocolo de ser un presidente usted no puede estar vía un twitter cancelando o nombrando un funcionario eso no se hace de esa forma eso es un populismo que tenemos que acabar en Latinoamérica ok tenemos que acabar y romper con este populismo porque definitivamente nos hace daño pero no solamente ellos miren en Estados Unidos lo que ha pasado con Trump Trump indudablemente que convenció a la gente por yo no tengo como una palabra para explicar qué fue lo que la gente le dio a Trump Trump que era un básicamente un vedeto era un todavía lo sigue siendo aunque el presidente de los Estados Unidos y mire todo lo que ha estado pasando en medio de esta pandemia incluso el hecho de que en muchos hospitales según la información que le llegan a muchas personas no se dice pero en una ocasión se coló algo de que han dejado que gente de cierta edad que se le agurizó la crisis del COVID salir de ellos para poder ocupar esa cama con alguien que tuviera la cama y el ventilador con alguien que tuviera bajar eso se dijo no se ha desmentido y probablemente puede ser así incluso a técnicos personales ha sido doloroso pero ha sido así y lo han dicho médicos y enfermeras exactamente lo que quiero decir que estamos delante de lo que yo digo la época de los presidentes acá gente 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 que no tiene idea ni criterio de lo que es el servicio público gente que no tiene idea ni criterio de lo que es el presidente de una nación y cuál es tu posición cuál es tu actitud cuál debe ser tu actitud por eso debemos aprender a votar necesitamos aprender perdón aprender a votar que la gente sepa que cuando echa un voto está cumpliendo con el deber más importante que tiene un ciudadano que es elegir a una persona que te va a gobernar por cuatro por cinco por seis años dependiendo del sistema constitucional de que te trate y eso es necesario que lo sepamos pero para eso tenemos que formar nuestra sociedad tenemos que entender tenemos que entender que la república dominicana y toda latinoamérica también pero la república dominicana desde 1844 hasta el día de hoy ha tenido una lucha un enfrentamiento entre dos puertas los liberales y los conservadores y los conservadores nos han gobernado durante muchos años a nosotros en este país y cuando un liberal como Bosch asume la presidencia de una nación tiene necesariamente que o negocias con ellos o destacamos y ahí eso fue lo que pasó con Juan Bosch que era un hombre extremadamente brillante pero un hombre extremadamente tosudo sobre todo cuando estaba consciente de lo que creía y aplicaba lo que creía y Donel Fernández para poder mantenerse en esta posición con su edad con muchísimas circunstancias y de donde venía también tuvo necesariamente que contemporanear con intereses y eso eso es lo que eso es lo que la gente no entiende ni quiere entender pero eso no es porque él quiera sino es porque es necesario para poder mantener el equilibrio porque si no te acabas si no te mangas por eso ustedes ven que todas estas cosas se da sobre todo la corrupción se da precisamente por eso ustedes ven por ejemplo Guillermo Moreno mi querido amigo Guillermo Moreno de muchos años no va a ser presidente nunca de este país y no va a pasar de tener un 2.5% de las preferencias eléctricas da más saber criticar da más saber criticar 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 no le hace una sola propuesta a este país ve concluyendo amado pero es incorrigido también sí pero es incorrigido también mire hay una experiencia con Guillermo de un amigo común mío y de él que me comentó hace un tiempo que él le planteó esto que yo estoy diciendo se lo planteó a Guillermo Guillermo le cortó la relación de amistad yo no me atrevería a decir aunque si se entera de que yo dije esto por la televisión pues indudablemente que me va a cortar la amistad también y no me importa esta parte pero lamentaría perder un amigo de su talla pero indudablemente que tiene un error en ese sentido yo pienso que lo más importante para concluir es que sea el gobierno de Luis Abinadez sea el gobierno de Leonel sea el gobierno del PENCO que Dios nos libre sea el gobierno del PENCO lo que sea el que sea nosotros tenemos que abogar por formar nuestra sociedad en el sentido de que cuando nos toque votar sea un voto consciente no sea un voto con el estómago no sea un voto con el can con la fiesta cuando yo veo que en una campaña electoral un candidato lleva a un carajo de estos reguetoneros me da una pena terrible porque cuando tú ves a gente que consume este contenido indudablemente que no es gente que se interesa por la intelectualidad ni se interesa por el desarrollo entonces eso es lo que quise aprovechar el momento para decir y quiero quiero que me den un minutito ahora o en cualquier momento es un minuto diez segundos para un video que mandé a la tablet hay una pastora franco-matoristana que está varada en Estados Unidos y está pidiendo ayuda para traer a su tío ya Gonzalo la va a traer ¿eh? Gonzalo la va a traer ¿quién? Gonzalo ah ya pero seguro no se la ha hecho sí, sí lo vi en los diarios porque aquí no hay ministerio de operaciones exteriores ah bueno que cuesta bien hoy abandono el proyecto bueno no se puede poner o sea aquí se va a hacer la información aquí no hay cancillería sí no porque la idea mía era que la gente se interesara y pudiera ver cómo creía esta señora a su país puede mandar la foto de Gonzalo muchísimas gracias amado muchísimas gracias hace falta hace falta mucha educación amado mucha educación ya llegó el momento de ver cómo están nuestros amigos en el whatsapp así es si tenemos que Pedro Quezada desde San Francisco de Macorís nos envía aquí unas imágenes de cómo está dice abajo muchachos vamos a comenzar ahora en el mismo orden de abajo hacia arriba si puedan darle play a ese video él dice que eso es de cómo está la basura en su sector vamos a ver eso es en el sector Villa Hortensia en San Francisco de Macorís dice como que los vecinos le han hecho un vertedero ahí y él se está quejando de eso de que le están haciendo un vertedero en esa esquina donde hay un solar baldío ahí y está haciendo el reclamo tanto al ayuntamiento como a los vecinos que no tiran la basura ahí es cierto voy a comunicar con móvil para resolver eso si eso es en el sector Villa Hortensia gracias a Pedro que sabe pero también la población los vecinos tienen que saber que no pueden echarle la basura suya al frente del vecino eso no es civismo eso está mal claro Renato de la Cruz de San Martín dice buenos días espero que estén todos bien alguien me puede informar que está pasando con la energía eléctrica pues esta noche no hay hubo situación ayer escuché hay varios que se explotaron Josefa de San Francisco dice solo quiero que vean la fecha que Facebook me notificó hace un año para mí que esta enfermedad tiene más de un año ahí habla del COVID-19 el coronavirus eso bueno amado José nos compartió el video aquí de la pastora perdón porque realmente los que él va a traer son los de Chile vamos a ver pues pongan el video al minuto 10 segundos lo pueden cortar porque ahí está todo el contenido que ella quiere ok parece que en lo que carga verdad vamos a seguir con los demás bueno ahí está yo lo conozco tanto a Josué como a ella lo conozco como empezaron y son personas se escuchan no se está escuchando no vamos a ver si en la televisión se escucha Josué bueno vamos a presentarlo más adelante para entonces descargarlo se escucha se escucha vamos a ver si se está escuchando vamos a escucharlo vamos a ponerlo desde el principio bueno vamos ya no 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 vamos a descargarlo para colocarlo verdad seguimos aquí con Antonella dice buenos días Gerlian es para pedirte que nos ayude con estos apagones que nos están dando está concertada con la con la revista y es cada rato unos apagones muchas horas y los recibo carísimo de la luz anoche nos dieron un apagón grandísimo por favor házmele el llamado a la gente de Norte y me felicita por la nueva bebé gracias Antonella ahí está el llamado a la gente de Norte ayer parece anoche como que hubo algunas averías esos son mensajes subliminales y Merlin Merlin desde la Javiela dice hoy en la Javiela no se ve el programa porque no hay luz de esta noche así es Willy Hierro desde San Francisco nos escribe y dice estoy totalmente de acuerdo con los 25 días que pide el Estado ahora bien tiene que ser militarmente y obligado dice pero por 24 horas y si hay que dar palo que se dé y punto este pueblo vive como chivo sin ley esa es la realidad dice nuestro amigo Willy Hierro Willy tu cita duro el 2683 nos escribe dice que es que es que tú quieres si dice que es Vanessa Vanessa y no desde Gurabo Santiago nos escribe saludo para ti gracias por sintonizarnos Luis Alberto desde los maestros dice buenos días no sé cuál es el miedo de la oposición si ellos se creen tan seguro y siempre minimizan a Gonzalo porque tanto miedo el pueblo le puede dar un ejemplo a la oposición por querer jugar con la salud del pueblo yo estaba indeciso pero con esta posición que tienen los contrarios hay que hablar dice Luis Alberto desde los ¿sabes por qué hay miedo? porque él no sabe Alberto nunca ha estado indeciso él no sabe contar la mascarilla que da Alexis Durandes de la Yagüiza dice no estoy de acuerdo con el gobierno o como el gobierno usa lo usa como forma de promocionar su candidato y hacer compras cuestionables y no hace lo que debe que es hacer más pruebas el gobierno que se aprovecha del estado de emergencia para favorecer sus políticos y para nada le importa el pueblo como van las cosas el gobierno pedirá un estado de emergencia hasta el 2024 dice y por último en este bloque el número que termina en 7724 dice buenos días bendiciones para todos yo no estoy de acuerdo con 25 días de estado de emergencia porque en realidad no he visto los resultados de ese plan el único resultado ha sido el candidato del gobierno usar recursos nuestros para promover su candidatura y la pista está que arde en los whatsapp hay que darle más tiempo Juaner léete aunque sean dos o tres Francisco Matrié desde San Francisco dice buen día porque el gobierno en vez de dar de un solo golpe la ayuda la divide en dos y con esto aglomera más personas ahí está David Enríquez atención muchachos David Enríquez arriba él envió un video que dice eso es en Agua y cómo reducimos la pandemia denle play al video para que ustedes vean dice que los muchachos en Agua recuerden que ahí en Agua hay una cancha en la playa entonces dice que ahí están los muchachos jugando bien allá abajo jugando baloncesto dice sin mascarilla este en Agua jóvenes jugando baloncesto a plena luz del día ahora mismo ahí está nos envía gracias a David Enrique Correa que nos envía ese video de estos muchachos jugando en Agua Reinaldo de Esteosto nos manda aquí una fotografía gracias a Reinaldo y por último el número que termina en 8070 dice soy de Jaina estoy viendo en las matas de Farfán bueno ella está pidiendo ayuda ahí al al Estado hay una llamada vamos a escuchar esta llamada este contacto con nuestro amigo buenos días buen día ¿cómo está usted? muy bien muy bien adelante estoy aquí de los residentes de la organización Turín Fernández David Atenares cerca de la casa del queso y la la que tenemos un basurero aquí porque el camión tiene como 15 o 20 días que no entra a recoger la basura en la Toribio Fernández que está supuesto a venir el lunes los lunes y los jueves y tiene dos semanas que viene repita repita el lugar va a pasar una sola vez si pasaba dos veces a la semana están pasando una sola vez eso es cerca cerca de la casa del queso aquí la avenida Libertad salida para cenar en Sánchez en Sánchez Libertad y la organización Turín Fernández Turín Fernández ya perfecto muchas gracias muchas gracias por su denuncia y vamos a canalizarlo ya llegó el momento del tema de Francis Rodríguez vamos a ver que nos trae nuestro compañero Francis como siempre muchas gracias como fue como siempre Gallardo mi saludo a Chiqui nuestro compañero Chiqui Ferreira que tuvimos una conversación ayer nos comunicamos un saludo que sé que es un asido televidente de mañana compartimos ese saludo con Chiqui bueno en definitiva creo que y voy a tomar como inicio la llamada del amigo televidente para apoyarme en esa llamada de que ciertamente debo reconocer que mucha gente es apática o está apática la política producto de lo que ha sido la historia reciente de los políticos no ha desprestigiado las acciones de muchos políticos que han ido al estado a aprovecharse y eso tomará su tiempo para que la población vuelva a creer en la política como un fin para alcanzar objetivos sociales y donde la democracia adquiera su brillantez tenemos una democracia a más de 50 años de existencia insuficiente aún que es la que debemos estar construyendo es la que debemos estar construyendo basado en la plenitud de un ciudadano que es lo que está pasando Amado tiene que apagar tu micrófono hay un micrófono que está es decir estamos en la en la etapa en que debemos reactivar y que esta pandemia nos ayude a cambiar muchas cosas nuestras como país como ciudadano en fin mire como llaman ciudadanos a pedir que le recojan la basura no la de él es la que está creando el propio barrio en un punto que le afecta más a uno que a los demás porque los demás tienen la brillante idea de sacar la basura de su casa no ponerla en el frente y esperar que la recojan si no van y crean un vertedero común improvisado dejando el barrio en unas condiciones desastrosas y haciendo entender que la compañía no está haciendo el trabajo ni el ayuntamiento pero quien puede en esa forma cuando el ciudadano no nos comportamos de la forma que debemos porque aquí se habla mucho de derecho es muy bueno los derechos pero la constitución también tiene un compendio de deberes para cumplirse no es solamente utilizar a plenitud mis derechos y yo soy de los que cree que para usted tener plenitud de derechos tiene que dar una muestra de cumplimiento a plenitud de los deberes como ciudadano una cosa va y la otra viene entonces ciertamente que la realidad nos impone tocar y mantener informada la población sobre lo que creemos de esta realidad del COVID es algo que para nosotros nos llega de golpe ningún país ha estado preparado de hecho países con mayor nivel de educación y con mayor riqueza aún tienen incertidumbre cuando no vamos cuando se van a reinsertar nueva vez a las labores normales porque aún se lucha contra el COVID que esto nos sirva nos sirva de experiencia para entenderlo es lo que pido ahora no podemos estar ajeno a la realidad política y social del país por eso mi posición al inicio del programa con el tema colectivo de que estoy en desacuerdo y amén de la pregunta con una extensión del estado de emergencia que sólo ha demostrado que le ha dado orgura y facilidad al gobierno para promover compras que en principio son necesarias pero la han hecho para una distribución a un candidato que es su candidato y mucha gente no ha comprendido y yo he dicho aquí y lo repito Gonzalo no es el candidato el candidato es Danilo Medina que producto de que no se pudo hacer los cambios para restablecerlo encontró un cuerpo ajeno pero de mucha seguridad para él para llevar esta candidatura y lo dijo cuando hubo el cierre de campaña aquí debió de estar haciendo el cierre de esta campaña Gonzalo pero nosotros debemos protegerlo a él ¿lo recuerdan? ¿lo recuerdan? claro debemos protegerlo ¿sobre qué los protegen? porque se supone que una de las condiciones de un político probo es demostrarle a la población que tiene fluidez en el pensamiento o en la o en cómo aborda los problemas de este pueblo para que la gente diga y empiece a pensar en ese candidato que se demuestre que él tiene conciencia y comprensión de la problemática del país amén de que estaría sustituyendo a su jefe político porque es una encrucijada todos los detalles que la oposición nosotros podemos decir de este gobierno no la puede decir el candidato porque es la continuidad de ese pero aquí se dio algo distinto en este país y en el PLD ustedes recuerdan en el 2012 y hablando de las virtudes de la capacidad y del entrenamiento que ha tenido Leonel Fernández y cómo ha pasado las pruebas más más dura para la economía nacional en momentos que la economía mundial estaba también en peligro con la crisis 2008 y Leonel en el 12 pasa la bandera que pudo haber hecho la reforma para él con un 56% en cambio no la intentó no la intentó porque simplemente los ingenieros constitucionalistas como le llamó Vincio Castillo a Félix Bautista y le dijo a Leonel cuídese de ese que lo va a llevar a la justicia a usted usted lo resuelve con la pluma y se sacó la pluma lo recuerdo yo en una respuesta confirmar y salga de eso porque usted lo va a llevar al banquillo pues en ese momento Leonel recibió los 2 millones de firmas en el 12 que se creía que él iba a hacer reforma que iba a intentar reelegirse para un 4 periodo y en cambio le dijo estas firmas estos votos de 2 millones 100 mil se le entregó al como se llama el comité al la cúpula el comité al comité político político al comité político para que el candidato que salga electo en nuestro partido sea el que lo reciba ¿lo recuerdan? esa fue una de las tantas grandezas que tú puedes encontrar en el liderato de Leonel Fernández y hoy eso se resume en que el escenario para el 5 de julio amén de que nuestros amigos del PRM tenemos acuerdos congresuales no así presidenciales porque estamos corriendo solos Leonel Fernández va como candidato de la fuerza del pueblo y los partidos aliados juntos podemos y el gobierno lleva a su candidato que lo configura Gonzalo Castillo pero el candidato es Danilo Medina y el PRM a Luis Abinader en ese escenario ¿quiénes ustedes creen que podría ser que reciba en una segunda vuelta que ya sabemos Leonel supera al candidato oficialista el favor de mucha gente que está recibiendo sus sus salarios que está en el gobierno pero no me refiero a la cúpula a la que maneja el gobierno me refiero al partido de la liberación dominicana en las bases que está consciente ¿se iría para donde Luis Abinader o para donde Leonel? yo le dejo esa interrogante porque a muchos han querido decir que ya ganaron y ese triunfalismo lo puede dar una sorpresa y precisamente cuando vemos y evaluamos quienes están preparados para enfrentar y darle continuidad a la estabilidad de un país en crisis creo que tenemos candidatos como Leonel Fernández que ha demostrado pasar las pruebas más duras que ha tenido la República Dominicana después de Balaguer en el 96 la modernización del Estado el proceso de adesentamiento y quiero que sepa que en vez de Danilo Medina ayudar al gobierno al año de ser ministro renunció para ir a compilar durante todo ese tiempo hasta lograr que Leonel en un momento decidiera pasarle el mando a él y él de aprovechar su día de triunfo y reconocer en Leonel que es el líder del partido de la liberación dominicana pero eso todo cambió cuando estaba en el poder porque Joao Santana el que vino a ser presidente a Danilo dice él porque aquí fue el pueblo dice él lo llevó por el camino de atacar a Leonel Fernández y hoy tiene una proporción de la población atrapada en un pensamiento que lo creó el propio gobierno en contra de su propio líder y presidente hoy Leonel está afuera abandonó esa estructura y le ha dicho ayer a las bases que está consciente que con ellos ganará las próximas elecciones del 5 con las bases del PLD la fuerza del pueblo y juntos podemos Leonel será el próximo presidente de este país y eso quizá mucha gente no lo está comprendiendo pero el triunfalismo no se puede manejar yo lo digo en función de lo que dijo Leonel ayer como candidato en una alocución que le hicieron una pregunta y él dijo eso que él sabe que las fuerzas vivas del PLD lo prefieren a él antes que a Luis Abinader o al propio Gonzalo por muchas razones ¿y por qué no votaron por los candidatos de él en las elecciones pasadas? porque él no tenía más que a nivel nacional la fuerza del pueblo nada más llevó 18 candidatos y ganaron 4 es decir que no era su fuerte porque él la fuerza del pueblo y todos nosotros bueno Pimentel y los demás ganaron no pero ellos estaban apoyando por ejemplo el candidato de aquí de San Francisco no se polarizó en Manuel Trinidad se polarizó entre el PRM y el PLD entonces ¿qué pasó? la fuerza del pueblo lo que hizo en los demás municipios que debió ser aquí igual que nos apoyáramos en un solo candidato la fuerza del pueblo porque nos correspondía a nosotros pero ellos decidieron poner a Siquio y ahí rompimos pero los demás candidatos del PRM en los demás municipios apoyados por nosotros ganaron muchas gracias es decir que esto es un proceso político dentro de la pandemia y le voy a dar un dato que no quería dejar de 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 decir y cambiando un poco radical porque me me empecé que iba a dar una idea de lo que era la parte de mi posición en contra de un nuevo plazo es que el Congreso haga una ley para producir garantías sociales pero a la vez cuarentena por salud y la ley yo la nombraría de esta forma es lo que quiero dejar ley especial de emergencia sanitaria y seguridad ciudadana y que se confine a la población en base a una ley especial y que sean justamente cuando sea necesario los estados el estado de emergencia excelente para qué para evitar esas frustraciones que hoy el comercio me han llamado mucha gente de que esperan que el gobierno abra y de apertura y que mantenga las restricciones pero que no permita que se vayan una serie de empresas pequeñas que no van a poder dar respuesta después y van a tener que sacar su personal y reducir y eso será peor hay protocolos que ellos están dispuestos a hacerlo de que cada ciudadano que vaya a su negocio entre con mascarilla y que su personal esté con mascarilla protegido pero que ya no mantengan el cierre cumpliendo el protocolo muchas gracias Francis por tu tema y tu sugerencia de inmediato vamos a hacer contacto dame un momentito mira acabo bueno desde ayer lo vi una decisión que tomó la alcaldesa del distrito Carolina si fuera de ascender al departamento jurídico a una barrendera que se hizo abogada con 12 años trabajando como barrendera en la calle del distrito se hizo abogada estudió derechos y estaba ahí todavía como barrendera y ella la ascendió creo que es un gesto maravilloso que no deja de ser una que se yo una motivación una motivación para que otras personas sepan que estudiar se permite que la vida te dé una oportunidad hay que felicitar tanto a Carolina como a la chica que perseveró durante todos estos años para ser ese abogado imagino que con mucha dificultad y eso solamente puede ser posible en un país donde tengamos una universidad como la UAP así es gracias amado gracias amado Wanner como están nuestros amigos bien Miguelina Polanco dice buenos días espero que hay un amado buenos días espero que Jehová me lo proteja y me le dé mucha bendición quiero decirle que para el el de Sila Pepín no han pasado a dar ninguna ayuda no para mí que no la necesito tengo amor de Jehová que es lo más necesario no el material Xiomara Rodríguez nos envía un audio a la gente que por favor no se escriba no podemos escuchar el audio en vivo Leonela Giselle desde las Coasumas dice buenos días a mi corazón y hoy quiero saludar y felicitar a Yeryan por su comentario más que una historia es toda la verdad eso con relación a lo que decíamos ahorita José del Carmen gracias Leonela José del Carmen dice buen día Yeryan lo que pasa es que el gobierno tiene que poner la horca para lo coruto la horca la horca para lo corrupto ah la horca para lo corrupto ok en el parque bueno el doctor en el parque el doctor Rolando Martínez nos envía un audio ahí nos lo podemos escuchar doctor María Espinal también nos envía un audio a la gente que escriba Irka Rodríguez dice buenos días mis amores amado hablaste por mil años Leonel es una persona preparada pero como estamos en campaña debo compararlo con el con el pengo que no se va a aritmética se necesita tener un poco de amor a su patria por votar por Gonzalo dice Irka Juan Francisco dice cualquiera quiera a Leonela en ese ministerio o a Leonel sería en ese ministerio público abogan por por Hipólito y a Leonel para el narcotráfico camine a sus anchas dice Juan Francisco el número que termina en 90 de 98 dice que su nombre es Isabel ella está en agua gracias por sintonizarnos Virgilio Fernández dice buenos días hay que decir que a través de la historia ha habido una intelectualidad sin humanismo en RD al lado de los ricos eso es cierto los intelectuales siempre han estado la mayoría de ellos al lado de los ricos José Hernández borró su mensaje Ana Flores dice buenos días el comentario de amados si tiene que recordar que Leonel dejó un estado endeudado y vendió todo lo que encontró de estado si él deja algo mejor para el país que no sea Leonel por favor ahí está hay una constante duda son apreciaciones y lo de los intelectuales eso no es verdad aquí ha habido la gran mayoría de los intelectuales dominicanos ha estado en la oposición no en el gobierno ahí está han sido liberales porque un intelectual no tiene un elemento para ser un conservador imposible entonces la gente que vea bien la historia la gente que no que se saque la pasión del corazón y piense con la cabeza pero Balaguer era un intelectual y representaba los sectores conservadores de la República Dominicana amado Leonel ha sido un conservador oye Leonel es un intelectual y también representó los sectores conservadores sí sí está bien pero la mayoría de los intelectuales no son conservadores porque el intelectual tiene otra visión del mundo tiene otra visión de la humanidad Leonel porque ha sido que ha revolucionado la educación desde el inicio el servicio de asistencia social este que tenemos de quédate en casa fue Leonel cuando la crisis generó generó es decir promovió la la inversión pública y eso generó la oportunidad de que la tarjeta solidaridad se implementara para contrarrestar la crisis y mira donde estamos Rafael desde los maestros bueno ok se mira con los guajas Rafael desde los maestros dice buen día el gobierno no quiere que el país se libere del COVID sino hacerle campaña al penco después de las 5 atención Rafael Rafael hay una foto que él manda de lo que está dando Rafael que Ana creo que la leímos ya Rafael dice que no quiere que se sepa la campaña del penco después de las 5 comienza a regar pan y la miseria de las funditas están haciendo la campaña y la oposición trancada esa es la preocupación de esto ahí está y manda una foto ahí del pan y de unos huevos con la cara de ahora yo creo que la campaña de Gonzalo tiene que presentar los informes de financieros de gastos de donde compró ese pan si no es el pan que se compró en vamos con la barra si así es bueno llegó el momento de Fulvio Oreña ah caramba llegó vamos a ver el cuadre primero gracias adelante Fulvio gracias Francis gracias Watner gracias Carolina y al doctor Amado desde su casa hoy quiero compartir con ustedes una posible solución de fórmula de cómo irse reintegrando a la parte económica de acuerdo a una investigación que hizo un instituto en Israel el instituto Weisman pero primero quiero tratar algo local y es lo que está pasando en Aguayo nuevamente Aguayo sale en un video grabado por la persona que están allá incluso con amenaza de quitarle sus celulares también algo ahí que quiero compartirlo con ustedes vamos a darle audio saludos buenas tardes estamos aquí en el proyecto Aguayo como que se llama municipio de Xenovín yo tengo aquí 47 días y no se me ha dado ningún tipo de resultado vamos a ver que hay que tener asunto con nosotros porque no sé si es un negocio que tienen por nosotros tío o que es porque además vienen como los pueblos para dar comida a uno agua y por ahí mismo no le dan ninguna sustitución a uno ni nada aquí hay militares están desesperados por su familia aquí hay muchos civiles gente que tiene su familia enfermedades gente que está al grito aquí nadie quiere hacerle caso aquí no tienen que cuidar un paso para allá antes ni una vez para atrás vamos a ver si nos meten manos como esta gente aquí que esto está feo vamos a salir de aquí desde un pasado mes nos han traído para acá nada más nos han traído para acá danos comida comida para nosotros en nuestra casa nos dan pastillas genéricas yo sufro del corazón y si me pongo mala es una muerte segura porque aquí nosotros no tenemos los primeros auxilios nos tratan como animales nos miran la comida como si fuéramos perros y puercos y uno aquí está militarizado como preso si trajeron uno para acá y nos libramos del coronavirus y el dengue lo va a matar con miles de poquitos que tenemos y nadie nos trata como niños porque no nos dan respuesta no nos dicen nada ninguno de los pacientes yo tengo para decirme que yo vine del hospital aquí en el Proyecto Aguayo y vine negativo y aquí cogí el virus y me hicieron la prueba salí positivo después como a los 21 días volvieron donde me lo hicieron y ya yo tengo 12 días que me lo hicieron y todavía no estaban contando los resultados por ahí hay uno cuando policía que también se le hicieron tienen 16 días hoy y no le están los resultados a uno aquí lo que tienen es un negocio con esto vayan a ver si lo que están afuera pueden hacer yo con uno porque estamos altos donde estamos ahí esta gente hay un coronel ahí que está de lluvier que está metiéndole el cuento a uno que mañana que mañana que es pasado y nunca llega lo que van a hacer es que están afuera con un compañero yo tengo el mismo tiempo aquí que digamos juntos y tengo la misma calamidad que hay para hacer un trabajo aquí tengo mi casa tengo mi familia y aquí para hacer un trabajo igual que los policinos yo estoy aquí hace ya como 14 días el coronel dice que la prueba no está y siempre no tiene cuentos yo llamé a la provincial y me recibió una muchacha y me dijo que es mi prueba me preguntó con mi nombre y mi número y me dijo que mi prueba ya estaba aquí en Aguayo en el proyecto Aguayo entonces nosotros queremos saber sea lo que sea que la respuesta de nuestra prueba sea positiva o negativa pero queremos saber nuestra prueba queremos saber nuestros resultados van a llegar a nuestros barcos aquí habemos gente que tenemos responsabilidades tenemos nuestros hijos nuestros padres nuestra familia y nuestro compromiso en la calle que tenemos que buscar dinero para mantener esta familia nosotros no podemos estar aquí aquí porque hay piedra el coronel nosotros necesitamos nuestra prueba y que nos manden a nuestra casa hay gente que se ven bien sí, sí aquí se evidencia algo Aguayo hay muchos mosquitos porque es una zona arrocera una zona productora y ahí mismo detrás hay varios canales que es un foco de producción de mosquitos porque también la contaminación no permite que haya ni siquiera peces pero bueno aquí lo que se está ventilando es es la eficiencia del manejo de esta pandemia estas personas que están ahí en cuarentena en este lugar de Aguayo hacerle la prueba despachar a la casa aquellos que son negativos eso no debe de tardar tantos días semanas y 15 días eso no puede ser aquí hay un problema de eficiencia atención al Ministerio de Salud Pública atención a la Directora de Salud Pública atención a a la encargada de la provincia de Duarte y estos casos de pandemia es un escándalo innecesario lo que se está haciendo lo que se están buscando simplemente lleguen a la eficiencia es simple pruebas a todos los que están ahí los que están negativos que se vayan a su casa bajo el sistema de protocolo y de cuarentena que puedan tener pero no continúen con eso no continúen con esos escándalos innecesarios lo otro es el mapa de seguimiento de lo que está pasando a nivel mundial con esta pandemia ya estamos ahí está el mapa en cuatro en cuatro millones doscientos veintiséis mil sesenta y siete casos y doscientos noventa y dos mil tres muertes eso es a nivel mundial hay un foco fuerte en todo lo que Europa como nosotros lo conocemos ¿verdad? y en América que ya América superó al continente europeo que que es lo que se da con estos casos puede ser que aquí en San Francisco de Macorís nos hayan cogido como conejilla de India experimento de laboratorio puede ser puede ser que hayan cogido a Estados Unidos puede ser que hayan cogido a Europa y así en cada una de las naciones están haciendo experimentos porque la verdad es que se desconocen muchas cosas del virus y dentro de todos los países que están infectados que son muchos por eso se llama pandemia mundial hay un país que ha ejecutado un plan que se llama Austria que es el plan que mejor resultado ha dado hasta la fecha ¿en qué consiste? bueno el instituto Wisman de Israel plantea la fórmula 10 4 ahí tenemos los niveles de mortalidad por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos son 25.1 Reino Unido es 48.7 que es bien alto Italia fue bien alto 51 Francia 41.5 España 57.5 hasta ahora pueden ponerme la anterior la anterior ustedes la que tenían anterior ahí tenemos España 57 y tenemos a Bélgica con 76.3 que es uno de los de las incidencias más altas en mortalidad por cada 100.000 habitantes nosotros estamos como en 3 algo así estamos bajo comparado con el mundo pero que es lo que sucede con esta fórmula 10.4 que promueve el Instituto Wisman de Israel es un equilibrio entre lo que es la economía y lo que es la salud este dilema en el que nos encontramos nosotros como cuidar la salud del pueblo y como tener equilibrio también en la economía para que no perjudique a la economía tanto porque es insostenible para la economía de todas las naciones del mundo pero más para la de nosotros una economía pequeña una economía dependiente y estamos en problemas entonces para encontrar ese equilibrio ellos proponen la fórmula 10.4 y esto es 10 días de cuarentena y 4 días de trabajo y tiene lógica el número de reproducción básico que es el R.O en inglés nos da a nosotros que bajo esta fórmula el individuo puede contaminar menos de 1% a lo sumo puede llegar 3 contaminaciones por organismo contagiado y al momento de tener 10 días en cuarentena pues pasa su proceso 4 días de trabajo durante esos 4 días de trabajo pueden sentirse algunos síntomas y van y van a cuarentena en los 10 días posteriores a los 4 días de trabajo y se puede recuperar en la casa para buscar un equilibrio en lo que es economía y lo que es la salud requiere el fulvio de una verdadera planificación y seguimiento que entonces tendríamos Aguayo con una proporcionabilidad de trabajo que debe ser cumplido por eso yo decía no basta con que hagamos un plan de cierre total de 24 horas o de cuarentena si no tenemos una persecución de un resultado no 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 para esto para esto hay que ser disciplinado en las estadísticas acuérdate que el aumento de contagio es exponencial no es uno más uno es exponencial es al exponente que va y una persona cuando menos contamina contamina tres y mantener eso por debajo de ahí es que se necesita mucha disciplina por eso la necesidad de llegar a un equilibrio entre lo que es la economía y lo que es la salud muchos países que han abierto como Corea del Sur que apuntaba Jerjang al principio han tenido que retroceder otra vez a cuarentena por los focos que se han producido entonces para evitar todo esto este instituto ha interpretado que la mejor fórmula la que mejor resultado ha dado que lo ha aplicado Austria es la fórmula 10-4 10 días en cuarentena y 4 días de trabajo y si en estos casos que nosotros desconocemos tanto hay ya fórmulas que han dado resultados y es el dilema de todos los gobiernos como ir flexibilizando para ir motorizando la economía nacional ojalá que pongamos atención a esto y tal vez sea sabio inteligente aplicarlo en nuestro país para proteger la salud del pueblo pero también proteger la salud económica de la nación muchas gracias así es gracias gracias a Julio por su comentario del día de hoy vamos a leer algunos whatsapp opiniones de la gente antes de irnos a la pausa y tenemos que Roberto de San Francisco dice que él está de acuerdo con la extensión pero cree que el gobierno debe ser más estricto en poner orden a una parte de la sociedad y que pare a Gonzalo para seguir realizando campaña a la hora del toque de queda ahí está Miguel Ángel nos envía algo aquí un debe ser un meme tenemos ahí que Pablo Antonio del Betis de Ferro nos manda un audio a la gente por favor audio no el número que termina en 61 18 nos envía la foto de esta hermosa joven vamos a ver abranla muchachos dice buenos días para todos yo quiero que me feliciten a mi hija hermosa que está de cumpleaños caramba debió poner el nombre ahí de la joven no sabemos cómo se llama pero felicidades para ella que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy ahí está así muy hermosa ahí está vamos a ver el último de este bloque el licenciado Flores dice saludo en República Dominicana solo he conocido dos tipos de políticos los ladrones y los que no han tenido oportunidad de robar cualquier otra situación son las excepciones que confirman las reglas bien triste lo que están pasando esto fue otro caso que pues el donce y de la mano de Gonzalo que han continuado teniendo un lugar hermano de la cancillería de la cancillería exacto vamos a seguir la otra mano para presentar algo pueden quitarla muchachos por favor miren esta diputada de Paraguay se hizo viral hace unos días por una frase que ella utilizó yo la sigo en las redes si ella ha fijado posiciones muy marcadas muy firmes en torno al tema de la transparencia la corrupción en estos tiempos de COVID que Paraguay no se sale de esta situación mundial y la utilización de los recursos de manera malsana vamos a decir cosas que de alguna forma nosotros hemos visto acá y la frase que ella tiene en su mascarilla se hizo viral cuando ella hacía una locución en el parlamento donde ella decía basta de robar carajo esto se realizó a nivel mundial y pues ahí está su mascarilla que bueno que los países puedan tener representantes como estas señores y nosotros abogamos que en el nuestro también no haya temor de denunciar de nuestros legisladores lo que se comete de forma incorrecta desde el gobierno central y vamos a ver cómo están nuestros amigos del whatsapp Yeryan léete algunos ahí antes de pasar a la oportunidad del tema tenemos que el número que termine 9565 nos envía aquí un video de una basura verdad un cúmulo de basura que hay en el sector cristo rey cerca de la parada cerca de la parada atención muchachos lo tienen aquí pero no lo tienen en el aire ahí ahí está hay cuatro camiones dañados el mecánico está en Haití le cogió la pandemia no ha podido llegar y está ahí trabajando solamente con una sola vez ahí está Ana Teng de la organización espinal dice buenos días son personas bien preparadas pero amado hay que sacarle su plato aparte y a Julio que deje su obsesión con el PRM que el pueblo no va a permitir que ellos gobiernen andan desesperados y que ayudando pero es para confundir el pueblo y haciendo política que andan dice Ana Clary dice buenos días el de norte está abusando la luz se fue anoche como a las 10 y regresó a las 8 de la mañana Beco desde San Francisco dice me pueden explicar que habría querido decir Leonel cuando expresa que lo que se rompió en octubre se unirá en julio bueno por último José Martínez de Puerto Plata dice buenos días equipo de mañana yo no estoy de acuerdo con más días de emergencia para el gobierno hacer negocios sin ninguna restricción más bien pienso que se debe abrir la economía del país claro está con la misma norma de distanciamiento social que usando mascarilla adelante bueno llegó el momento del tema que nos trae Carolina vamos a ver que nos tiene adelante adelante Carolina gracias Julio a todos los muchachos a todos ustedes allá en el set y gracias a toda la gente que está con nosotros en este momento quiero tratar uno de los temas que indiscutiblemente van o se dan en estos momentos en el cual nos estamos acercando la realización de las campañas negativas o campañas sucias como nosotros le conocemos popularmente estas estrategias políticas que buscan de alguna forma sacar a flote las debilidades las actuaciones el mal manejo de los candidatos en busca de cambiar ante la gente la percepción de uno u otro hay muchos elementos que nosotros podemos tocar cuando hablamos de la utilización de este recurso de forma negativa se aprovechan los diferentes partidos para aprovechar aprovechar y sacar ventaja de las acciones de los candidatos yo quiero en este momento y quise traer este tema porque nos sorprendió mucho cosas que o sea de alguna forma si se quiere normal pero manejarlo de forma tan burda la manipulación a través de las redes sociales donde más se dan este tipo de campañas que están en estos momentos si se quiere hasta agobiando a los cibernautas vemos que de un partido u otro porque no vamos a sacar ni PRM ni PLD es que los que mayormente están en este tenor en esta línea porque son los que están más confrontados en este momento político en el día de ayer sale un video que cuando lo vi y de hecho me lo mandaron varias personas nosotros lo vimos hasta en el chat de nuestro donde se edita se manipula una información que está rindiendo un alcalde precisamente del PRM es el señor el video fue cortado yo quiero presentarlo y luego hacer algunas señalizaciones y de las implicaciones y de lo insano que es crear este tipo de condiciones en el ambiente político-social de nuestro país ¿hasta qué punto llegar? es la pregunta que quiero plantear vamos a ver el video de la locución del señor y luego el video cortado editado que se hizo viral en el día de ayer hay que ser muy cuidadoso con lo que difundimos en los medios en las redes sociales vamos a escucharlo y ahora volví de nuevo y voy a robar menos menos no que yo robé pero voy a que menos 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 yo voy a usar los fundos se está preocupando mucho porque la gente conozca con transparencia todo lo que se está haciendo o sea que no porque aquí hay un hermetismo que no se sabía nada nunca el síndico nunca hablaba todo era la gente tiene que preguntar sobre la calle si hacía si hacía una obra con algo como cerrado y veo que ahora usted está tratando de cambiar todo eso y eso es muy positivo yo yo le quiero cambiar y quiero que sepa que yo los seis años no vine con las intenciones de robar y no robé y me fui peor que lo que entré y ahora volví de nuevo y voy a robar menos ahí está señores la parte que se cortó en el día de ayer en la que se hizo viral en los medios cuando el señor decía yo volví y voy a robar o sea le quitaron la parte completa o sea como nosotros podemos utilizar este recurso tecnológico para hacer daño a una persona en este caso del PRM nada que ver si hubiera sido otro candidato pues lo hubiera utilizado como ejemplo nos impacta hasta qué punto se puede llegar las estrategias de comunicación no necesariamente deben de ir en esa línea se puede llevar información positiva se puede buscar resaltar los logros de nuestros candidatos a quienes representamos o la línea de comunicación de un partido o de un candidato pero buscar dañar en ese sentido a una persona de acuerdo particular porque no es de nuestra línea política es un daño que se le hace a la moral ese señor por más aclaración que se haga por más edición o que se presente el video completo ya queda en la mente de un grupo de gente importantísimo de que lo que dijo fue no yo robé menos yo robé voy a robar menos ahora él dijo él dijo él dijo algo como que había estado y no robó ahora voy a robar menos o sea si no lo hice antes ahora lo voy a hacer menos lo que pasa es que ahí hay un problema de semántica tú ves en el uso de la expresión porque él utilizó la expresión de manera que dio oportunidad para esa interpretación que se hizo con los cortes de video si él hubiese dicho de otra forma quizás no pasa pero aún si se dice completo aunque esté señorcito pues se entiende lo que le está diciendo lo que hicieron porque es cortante claro claro pero Dios mío hay tantas implicaciones cuando se hacen uso de estas estrategias negativas tan sus nosotros hemos visto hemos visto en los últimos meses en el caso de las municipales en el caso de las presidenciales cómo están en el caso del mismo Gonzalo Castillo que nosotros y de hecho yo aquí he citado una de sus debilidades el de la expresión el problema de condición de expresión de la formación de las ideas ahí he visto especialista hasta hablar de su tema de un problema de dilexia me parece que es y que la oposición también lo utiliza a su favor realmente es una condición de salud que te dice esta persona cuenta con las condiciones necesarias para dirigir un país entonces todas esas debilidades y comportamientos de los candidatos se aprovechan de esa forma de esa manera correcta es la forma profesional de los partidos políticos manejarse un dato que podemos resaltar en este comportamiento de los partidos es que nunca vemos de manera directa a un candidato u otro o sea a los principales si no se hace desde abajo lo hacen los dirigentes lo hacen funcionarios entre ellos se pueden decir tienen choques confrontaciones de manera muy directa de alguna forma los principales en el caso de ser el gobierno los candidatos presidenciales se quedan fuera Amado si lo podría poner en silencio me parece entonces otra de las cosas que nosotros debemos que es acaltar el efecto boomerang que se crea con esto la posible victimización ahí podríamos poner un claro ejemplo el caso del señor Leónel Fernández cuando sale del PLD que se crean las condiciones de ataque de manera directa en torno a su figura de que él se entiende que es el único líder de que él se entiende que es la única persona capaz de dirigir el país y toda esa sublevación que entendía el PLD en ese momento que tenía Leónel Fernández para él entenderse el único capacitado para representar tanto al partido como al país cuando él se va del partido de la liberación dominicana ¿qué pasa? ¿qué sucede? ese efecto contrario que se esperaba que iba a decir no, ya ese quedó derrotado hubo un efecto que mucha gente lo que creó fue un tipo de simpatía por la victimización otro de los casos que nosotros podríamos citar un poquito más ya antiguo y Amado podría y conoce bien la historia en ese sentido cuando el profesor Juan Bosch que se tildó de comunista de que era un ateo o sea eso impactó a su campaña e impactó el juicio y la visualización que tenía la gente de él como candidato entonces todas estas cosas que se dan en los procesos electorales son tienen impactos muy firmes muy directos ahora lo que yo planteo acá es la manera de hacerlo hay una parte que se podría llegar que disminuye la calidad del proceso o de estrategia de comunicación de cada uno qué bien sería por ejemplo en el caso de los dos principales en esta contienda que se manejen sus estrategias de comunicación haciendo lo propio si vas a denunciar ok vamos a someterlos a la sustancia es una utopía lo que planteo pero se supone que debe de haber un nivel de profesionalidad de altura en todo lo que se realiza y más cuando hablamos de personas que van a dirigir un país tú lo que dices bueno pero qué nivel tiene esta gente qué nivel de comportamiento esto es lo que se dicen entre ellos o sea sacando los trapitos al sol ¿cómo realizarlo? yo voy a denunciar los niveles de corrupción que tienen Gonzalo Castillo y el VLD utilizando recursos del Estado vamos a someterlo vamos a tomar iniciativas de que realmente hayan sanciones ok entonces entra la otra parte de que no existe en nuestro país pero lo que es el régimen de consecuencias para el uso inadecuado o los recursos se podría hacer así o vamos a apelar al recurso feroz de las redes sociales que es básicamente porque los medios a nivel televisivo no se ven tanto con el auge que tienen las plataformas digitales se ha aprovechado y se ha sacado mucha ventaja a esta optimización de las estrategias negativas o estas estrategias políticas de comunicación que buscan resaltar todo lo malo de un candidato o otro con los partidos tendemos estos ejemplos lo que tiene que ver con el tema de la malversación de los fondos públicos que muy bien ha sabido aprovechar el PRM y que al final como ciudadanos nos beneficia porque por lo menos tenemos la información de esa investigación que se hace pública y de ese ataque feroz en las redes pero ahí está la estrategia es decir mira este candidato lo que está haciendo es que está comprando los panes con el dinero del plan social y está diciendo que sé o sea lo sometí ya a las instancias correspondientes más allá de si habrá un régimen de consecuencias así mismo lo ha hecho el PL de los últimos por ejemplo ese video del día de ayer veíamos a todos o a una parte importante de quienes tenemos contacto a nivel de redes utilizando el discurso de Luis Abinader que se refirió al país en el día de ayer cuando Luis Abinader habla de cambio corrían el video de este alcalde cortado editado hasta donde llegar por Dios nosotros como comunicadores y como ciudadanos quienes tenemos un poquito de conciencia de cómo se supone que se deben de realizar las cosas tenemos que estar conscientes si bien nos aprovechamos de esa información porque la obtenemos porque ellos escudriñan todo y lo sacan a la luz pública aún aprovechando el momento político de los procesos electorales para decir mira esto lo que está haciendo es esto esto y esto ok nos beneficiamos pero se supone que esto es la manera correcta debemos de estar muy claros porque el mensaje que se manda detrás de estas campañas bestiales que lo he venido diciendo que se están haciendo de ambos de ambos de estas campañas bestiales que se están haciendo desde la comunicación de los partidos es lo ideal es lo que es el comportamiento que debe de ofrecer un partido político o quienes están debajo de ese candidato presidencial por poner un ejemplo o sea ese comportamiento malsano inadecuado poco profesional te dice ok y ahí podríamos entonces entrar o observar algo que tenga que ver con los planteamientos de Maquiavelo o sea no importa cómo lo hagan lo importante es llegar y así se dan un sinnúmero de condiciones y situaciones que nosotros hemos venido hemos visto y que hemos estado observando y que siempre se da no es nuevo por supuesto no es nuevo ha existido todo el tiempo pero ahora con las plataformas los medios digitales pues se le ha sacado muchísimo provecho muchísima ventaja y nosotros tenemos que tener que este es el mensaje que quiero dejar el nivel de conciencia tanto como medios como comunicadores que tenemos acceso a llevar información y que a través de las redes sociales todo el que tenga un Facebook un Instagram un Twitter es un comunicador porque emite comentarios públicos que le llegan a gente o sea tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos cuando hacemos emitimos y difundimos informaciones que hay un objetivo malvado maligno porque eso es algo maligno si eso es el señor ese señor debiera de estar ya voy a concluir ese señor debiera de estar me voy a bajar un poquito porque no se pierdo la música la música vas a hacer un poquito que no es el problema adelante Carolina adelante Carolina gracias o sea quienes difundieron este tipo de información a quienes les llegó y pongo el ejemplo del día de ayer porque es impactante señores que Amado diga algo que el Jan diga algo que por ejemplo el candidato a senador Franky Romero dice una cosa que lo saque de contexto y que se corten eso que usted está diciendo lo que deja de decir y lo que deja de desear o el comportamiento de quien lo hace es que fuera cierto eso que ellos hicieron o dijo la persona a quienes acusan es un tema bien interesante que siempre se ha dado pero nosotros no debemos dejar de lado esta realidad y lo que hay detrás de ese comportamiento de esas estrategias de campañas políticas muy sucias que estamos viendo bueno ahí está la política es una guerra y en la guerra todo se vale dicen por ahí aunque claro uno no comparte ese tipo de métodos sucios ¿no? para hacer la guerra pero los políticos entienden que tienen un objetivo y ese objetivo hay que cumplir a mí me costará inscribir aunque sea un artículo dependiendo a Maquiavelo porque la gente lo ha calumniado sí, claro sí, eso es y Maquiavelo nunca dice eso no, para nada Maquiavelo plantea la maldad humana hace un relato de la vivencia del 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 príncipe frente al súbdito y hace una una especie de descripción de cómo el poder ejerce esa presión sobre los súbditos y también del pueblo hacia y del pueblo hacia y cómo ve el pueblo hacia el príncipe que ha sido mal manejado que tiene los balsas de nuestros amigos vamos a verlo amado hazlo Sergio Antonio desde San Francisco dice yo Francis dejo eso Lionel hace tiempo que está siete pies bajo tierra oíste Francis dice ahí está vamos a ver y Luis Abinadegano el número que termina en sesenta y seis cero dice buenos días mi nombre es Joana de Jesús dice un amigo mío desde los Alcarrizos señores tenemos mucha gente que nos siguen los Alcarrizos Hortensia Mena desde San Francisco en Santo Domingo los Alcarrizos a todos que se cuiden de la humarera de Duquesa dice buenos días se irían con Lionel pero el peledeísta de corazón no bota blanco dice Hortensia Angelina de Teje Semanín dice buenos días se fue la luz a las once llegó a las ocho no se pudo dormir de ver los veinticinco días no estoy de acuerdo porque estamos con la economía en el suelo piden los veinticinco días y tienen el sueldo fijo y lo que no tenemos nos están pagando son tan ingratos que tienen los salarios más altos y ni siquiera han dado una funda de pan José Hernández me han propuesto que en lo que le queda es reducir su salario hola mi gente hola mi gente por favor debo hacer que debo hacer cuando la tarjeta de la comida apareció bloqueada tiene que esperar 10 días 10 días para que se desbloquee la tarjeta atención José Hernández ahí está la información ya vimos lo que Carolina mandó tenemos a Andy Ortega dice buenos días espero que estén todos bien estoy de acuerdo con todo lo que dice Francis Leonel es una persona sumamente preparada le aseguro que si Leonel siendo presidente en la actualidad buscaría medidas necesarias para que todos los ciudadanos el hombre más informado y de mejor relaciones internacionales para terminar de leerlo Francis nadie puede hablar de lo que no conoce es decir que no tiene página para la izquierda no tiene derecho a la palabra atención jóvenes el que no tiene la razón amada que dijo al principio que no tienen derecho los iletrados atención jóvenes el que no tiene experiencia no se merece nada Alba Alba dice bendiciones para para qué poner más tierra de cuarentena y toque de queda cuando lo que estamos es un desorden total las autoridades están demasiado flojas y lo más lamentable es que viene atrás el señor que tenga misericordia para que de contexto Julio ¿Verdad? William de Jesús estamos terminando las élites intelectuales están paradas no hay que lo calles amado de aquel lado de a Julio de este lado pero creo que sí algo hay que decir se quieren quedar en de mañana señores señores llegamos al fin del programa déjenme leer los tres mensajes déjenme leer para darle información desde anoche tres minutos desde esta mañana ya estamos bajo el mando nueva vez de Alberto Ten el general que ya se recuperó gracias a Dios bienvenido hermano bienvenido nueva vez y que pueda ejercer la función y como se espera que se cumpla la cuarentena en San Francisco de Macorís así es William de Jesús gracias Francis por la información William de Jesús de Delbron dice buenos días abrazo para todos aquí estoy como el niño que lo dejaron plantado para llevarlo al parque a comer helado si la señal de Telenor está fallando el internet la señal a través de internet el número que termina en 83 borró su mensaje Isabel y Delfonso dice buenos días bendiciones y por último nos saluda dice que el gobierno lo que debería hacer es los hospitales y clínicas y abrir todo lo que sea bar, discoteca etcétera dice María desde la Javier bájale algo María llegamos al final mañana será otro día en de mañana hay Morisetti se recuperó con esos muchachos quieren quedarse quieren quedarse mañana nos vemos mañana